Bienvenidos a Afterimage, es un juego precioso. Ni siquiera quise poner la cámara ni nada. Porque quiero disfrutar totalmente de la belleza de este juego. No quiero nada que me entorpesca. Tenemos video, simboles, canalizado por 100. En ultra, sonido, volumen general, todo al 10. En control, tenemos con control. En juego lo tenemos en español. Y nada más tenemos inglés y japonés. Así que nos vamos a dejar la voz en inglés. Vibración de cámara, vibración de mando, bien. Perfecto. Se queda perfecto. Vamos a empezar partida. Nueva partida, ¿sabes que sí? Necesito jugarlo aunque sean 300 horas. La paz regresó a la localidad de la iglesia. La paz regresó a la localidad de la iglesia. Conojo de la iglesia. Todo es algo precioso. La paz y es tu mente increíble. La puestante de la iglesia. Conojo de la iglesia. La paz regresó a la casa. Conojo de la iglesia. Day by day, from this deafening silence. The sun and stars have yet to be tied to the copper mouths. The rain no longer graces its children. The souls once flowing in the stream, were now lost beyond. These have forceded their gifts, restored by God, and may be awakened no more. Only her whispers and hopes the souls to return to the world. May our paths cross soon, once again. Ah, it was quite the effort to lay them the rest. But his souls certainly should have returned to the stream. Let's go, but look over everything once more before we head back. The mission is to be the patrol. Okay. Okay. Now this is all. Okay. Okay. We're going to get the water. Okay. I like the water. I love water. para saltar disfrutar de una música bien suave y hermosa vale oh, acá lo que tenemos muchos esqueletos ay que hermoso, estoy enamorado a ver puedo bajar por aquí ¿esto que es? ah, está detrás mantén presionado para saltar más alto ella me está guiando que el bosque está arriba espero que sepa cómo utilizarlo dale el estrés para hacer un par y hacia atrás hace un par y hacia atrás con él un par y no como esquiva para atrás a ver qué es esto usa el X para coger abre el menú del juego para ver el equipo los objetos son más información ok vale, hemos cogido esto ajustar, acceso rápido ok si le damos al X lo ponemos como acceso rápido podemos elegir una parte donde quieran ponerlo usa la tecla que quiere mejorar el acceso rápido pues no ok parece que no me deja cogerlo con la cruz con el RX no me deja tampoco bueno, ok acabo de usarlo, gracias gracias muy bien objetos gastados igual a la partida se retabla la capacidad de existencia de tu depósito ok es que es demasiado bonito es demasiado bonito esto y tenemos un camino pendiente por abajo vamos a terminar por abajo a ver para dónde íbamos por aquí primero pero antes de seguir aquí hay un camino por aquí, ¿no? bueno, puedo bajar parece que hay una habilidad para romper el piso, ¿será? que tenemos aquí ok venga, gracias un sitio interesante parece que parece que por ahí no puedo cruzar por ahí necesitarle alguna habilidad o darle la vuelta no sé ya veremos bien nos vamos a montar por aquí ya tenemos esta esa zona limpia vamos aquí cruzamos aquí dejando los presionados saltamos más alto me dijo antes de dormir ok 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 es que veo cosas bonitas creo que no me atacarán porque mira esto está muy lindo para atacarme o sea, lo veo tan bonito eh mantenga y después saltar el botón a ver qué fue lo que me dijo me hablo como que mantener a... me habló como que mantener a... joder... cómo cómo llegaré ahí, ¿no? Me dio como que si mantengo Mantengo en el aire Abre el menú de juego Entra el talento De los puntos de talento Para hacerte más fuerte Vale Vamos a ver Equipo Talento Ok Origen de arma Que hace Origen de arma No lo sé Ataques de armas principales Vale Aquí me vamos marcando Los puntos que necesito Y los que tengo Coste para desbloquear Uno Que hace esto Soplo de vigor Origen de arma Bueno Será aquí Este me pide dos Este me pide dos Este me pide dos Este me pide uno Nos toca aquí entonces Vale Lo he gastado Ok Ya lo he gastado Ok Entonces equipo Vamos a ver Talentos Que se Remanencia Hay un montón De cosas que hacer Un montón De cosas que trae Ajustes Objetos Objetos Tengo estas dos Cosas que son Máscara misteriosa La máscara misteriosa De una aura misteriosa Que ha perdido El poder Que ha perdido El poder Y esto que es Semilla divina Bueno Ya entenderemos Más adelante Estos objetos Bueno Esta es la vestimenta Que tenemos Que parece que la puedo Cambiar Más adelante Uy Si Tiene pinta De que puedo Cambiar Toda la vestimenta Que consiga Incluso Coger dos espadas Esto te va a poner Un libro Un anillo Dos anillos más Que no se que van Cambiar la túnica Esto va Esto va a coger Un montón De cosas No se como Como me dijo No se como me dijo Lo de saltar al alto No lo veremos A ver por aquí Que hay primero Antes de irnos Para allá No llego ahí Ok Si llego Si llego Hola Vale Vamos a ver Ahora por abajo Porque por ahí Está cerrado Por aquí también Hola Eres tan lindo No debería ser malo Bueno Si también es malo No creo que llegue Por ahí Creo que no llego ¿No? Uy No, no llego Y me quita vida Y me convierto Como en agua Para que me devuelve Vale Me gusta No llego todavía Me falta alguna habilidad O algo Vamos a subir primero Antes de ir para allá Escalar Conceluemos tus retos Los huesos prismáticos Espero que nuestros caminos Volvamos a cruzarse El trabajo Está terminado Ahora Ifri Volverá a la aldea Y tomar un buen Deserve Ahora Ifri Volverá a la aldea Y escucharán Si te lleno que amanece El sonido Es que viene de esa dirección Bueno Quiero ir Pero quiero investigar Primero para acá ¿Qué puedo ver por aquí Antes de investigar El sonido que viene De esa dirección ¿Esto qué es? Wanderers Deberíamos haber perdido Unos cuerpos Después de todo Cuidado Cuidado Te ayudaré Pero ten mucho cuidado Joder Los objetos consumibles Se pueden vincular A las ranuras De acceso rápido Para usarlos Sin abrir el menú de inventario Esto es lo que hacemos ahora Esto es un consumible Pero no me deja usar No me deja ponerlo En la jaladura No entiendo por qué Vale Tengo que checar En los ajustes Del control Opciones Controles de Wii Bando paría Para abajo A ver Si tendrá algún problema Con el control Confirmar y cancelar Es extraño ¿No? Un poquito Vale Volvé Ok Modo de movimiento Vamos a ver ¿Ves? Igual no me coge No me coge Igual no me coge La configuración del control Tiene un pequeñito Problemita Que es lo que es Con la configuración Con lo Con lo que es Los ajustes Y demás Pero si Pero si tiene un problemita Tiene un problemita Tiene un problemita El control Bueno Seguimos Ya veremos Como se podrá Solucionar En los próximos videos Pero como el juego Salió Y siempre Tiene su problemita Ya no Tiene un problema De la regla Vamos a ver Por aquí viene el sonido Por aquí viene el sonido ¿No? Toma esto Ok Joder Que ataque A ver El padre solamente Para adelante Por atrás Por lo visto Venga 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 Mira Mira que Mira que Puedo sacar Completo El oro Que desprendía Es el oro Es el oro Es el oro De un pastago De Galio Por el Galvin ¿Cómo se sacó? No es posible Si A ver Caray Caramba Que disparo Me dio un solo disparo Y se acabó Un solo disparo Madame I want to be sure Who I was ¿Quién era antes? René René You were always the special one Granted with the gift of the gods A gift without equal Es un don Es un don como ningún otro What gift ¿Qué don? A gift That would allow you both To survive This broken world Un don Que os permitirá A ambos Sobrevivir En este mundo En ruinas You would have loved The way we live now En aquel entonces Os habría encantado El estilo de vida Que llevamos ahora Only memories Are perennial El duelo son Lo único eterno ¿Esto es La confluencia de la stream En la ciudad? ¿Estamos definitivamente mortos entonces? ¿Por qué no nos enviamos A la Sea de Souls? ¿Y no nos regresamos De la wella? ¿Esto es El don que Eros mencionó? No entiendo ni papa Pero me encanta No entiendo nada Pero me encanta O sea Me explicarán el camino Pero no entiendo nada Pero me encanta No importa It seems that My power allows me To return from the confluence O sea Que mi poder Me permitirá Regresar A la confluencia De la confluencia ¡Wow! A maravillosa ¿Es un dono increíble? ¿Qué? It should be impossible For such dangerous monsters To appear near the village We must make haste And inform Madam At once No tiene sentido Que aparezcan monstruos Tan peligrosas Junto a la aldea Tenemos que ir A conformar A la maestra Cuanto antes Vale Son actualizadas Como es esto Nota del aventurero Actualizado Vale Estoy aquí Se le agregó Un mapa ahora Joder Esto va a ser Increíblemente Increíblemente Vale Parece que Cada vez que Venga aquí Me tomo eso Y actualizo El mapa Me parece algo Muy distinto Y nuevo No reconozco No reconozco el aura De esta persona ¿Quién será? Ha creado una ilusión Para ocultar su cuerpo La cosa es que no ha tenido Ninguna austeridad Otra miembro de la oda Y es la más fuerte Y es la más fuerte La memoria La memoria Es... Resonante ¿A resonante? El fragmento de mi Está resonando Parece que no puedes No puedes Comenzar Entre ellos ¿Sam? ¿De quién Hablas? Faded, ¿no es? Entonces, te harías bien para quedarte de los que vestan como tú. Es perplexante. Me sentí una sensación familiar en ella. Una voz sonora en mi cabeza, pero no es tan claro para mí. ¡Eso es imposible! ¡Oh! ¿Pueda usar el spell de cristalización? Engardin se levantó. ¿Qué estaba babblando sobre? No tenemos tiempo para esto. Tenemos que volver. ¿Qué harías para acá? ¡Oh! Un cofre, creo que sí, porque me iría yo sin él. Poción de salud. Vale, me dio una poción de salud. Es una rica poción de salud. Vamos a ver qué nos trae por aquí. A ver, ¿qué se lo crea por aquí? ¿Qué va a hacer? Matar cosas lindas no me gusta, pero bueno. ¡A la rata espinosa! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Que me den un pedazo de un monstruo significa una sola cosa. Que va a haber un loot increíble. Se va a lootear partes del monstruo y demás. Para hacer algo que no sé. Pero se va a lootear partes del monstruo también. Voy a necesitar la cruz, sí o sí. ¿Por qué gritas? ¿Aquí qué hay? Eh, ok. Entendí. ¿Por aquí no me deja bajar? Hay un camino por ahí abajo, pero aparentemente no puedo bajar por ahí todavía. No puedo ni siquiera cortar las ramas, que me encantaría cortarlas. ¿Habrá un punto donde pueda cortarlas? No lo sé. Posiblemente sí. O en algún momento. ¿Esto qué es? Es que hay cosas que son tan bonitas que no sé si son parte del mundo o son parte... Hay un camino por allí que no se utiliza. ¿Por qué? No tengo ataques direccionales. Si quiero atacar para arriba, no puedo atacar para arriba. Si quiero atacar para abajo, no puedo atacar para abajo. No sé si en algún momento me lo darán o no lo desarrollaré. O siempre será así. Espero que no. Espero que me pueda dejar elegir ataques direccionales. Ok, a ver. Vale. Dejando al personal de Satanás. ¿Por aquí? Nada. Hola amigo. Gracias. Sabía que tú aprovecharías ese... Ok. Aquí hay un camino que tenemos un mapa... Ah, yo espero que esa animación de ese mapa no siempre sea así, eh. Quiero... A veces quiero un mapa más rápido. Si no, si no. Me ataca el sapo. Es extraño. Voy a saltar la parte ahí porque no confío. Katana de madera. Vale. Tengo dos almas. Los que me dicen que puedo utilizar dos almas, ¿no? A ver. Tengo esta cara que tengo montada y tengo esta katana de madera que voy a ponerla aquí. Vale. Tengo en el X la katana de madera y aquí tengo esta. Ahora quiero ver... Bien. Por aquí no me caigo. Ok. Tengo dos almas. Esta es la katana de madera. Y esta que es la katana de madera. Me gustaría que la segunda alma sea... A ver si puedo hacer... La katana de madera es la katana de madera. La katana de madera es la katana de madera. Me gusta. Quito cuatro con la espada normal y la katana de madera quita ocho. Se quema atrás. ¿Ves? Se quema atrás. Se está quemando esa casa detrás. Lo que les digo es que me gustaría... Aquí puedo bajar, ¿no? Claro, gracias, por favor. Lo que me gustaría... Lo que me gustaría personalmente... Es que... Mi segunda alma sea una arma de lanzar algo. No un verdadero igual que la primera. Ok, conseguimos un nivel. ¿Qué es esto aquí? Poción de reposo. Vale. No me interesa mucho. Ok, por aquí no podemos avanzar porque como vean hay unas puyas ahí. Y no tengo ni una habilidad para subir por ahí. Pero igual en el mapa de las redes queda... Marcado que no avance por ahí. Sí, lo que puedo marcar. Posición de renen. Con el I. ¿Esta es la posición de quién? ¿Y esta quién es entonces? Si ese es... Ah, para allá es que tengo que ir. Panda Renne. O jugador. No entiendo. Si ese... Si arriba es el jugador. ¿Qué es esto aquí? Yo estoy aquí. ¿Dónde está el fantamita? ¿Por qué mi posición marca de jugador que el jugador está aquí? Está extraño eso. Ya veremos. Ya seguiremos escalvando. A ver si Diego... Tenemos una poción. No me deja cruzar por ahí. Ah, es que eso no es mi posición. Mi posición es esta, pero no está marcando el mapa, por cierto. Ah, me imagino que el mapa marcará cuando yo vuelva al árbol, ¿no? Es lo que va a ser. Sí, ese soy yo. Es lo que va a ser. Mi posición marcará cuando yo vuelva al árbol. Por ahora no está marcando el árbol. Por ahora toda esa parte del mapa está... Está... Eh... Solamente yo la veo. A ver si puedo subir por aquí. Bueno, no tengo nada. No tengo nada por ahí. ¿Podré subir aquí? No. Ok. Ok. A la rota. Por aquí es el camino. Que ahorita no lo cogimos para hacerlo. Vale. Por aquí es el camino que no hemos marcado porque no hemos ido al mapa todavía. Vale. No podría bajar por aquí, ¿no? No. No. Seguro el pernillo. Wow. Es hermoso, güey. Guadaña de madera. ¿Qué va a ver eso? A ver. La guadaña de madera. 11. Vale. Tiene 11 de ataque la guadaña de madera. La espada esta ¿Cuánto tiene? Ataque con espada Más 10 Ataque con guaya Más 11 Vale La guadaña De una puerta completa Se ve hermosa Me gusta Muere zapito Queda con 11 Aquí está Un árbol de mapa Mapa actualizado Me imagino que ahora Si actualizará Ahí está Teníamos razón Así mismo es Actualizará el mapa Cuando vamos caminando Vale Perfecto Por lo que veo Cuando actualizo el mapa Se respamean los enemigos Si lo hacen Mira Mira un ejemplo Ahí se respameó Si enemigos Y esto también Vale Respamean los enemigos Cuando usamos el mapa Cuando actualizamos el mapa ¿Qué tenemos aquí? La aldea La aldea No ¿Cómo es posible? ¿Esos monstruos agrícolas ¿Están realmente Targetando nuestra aldea? ¿Mamá? 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 ¿Puedo hacer algo para localizarla? ¿Mamá? ¿Puedo hacer algo para localizarla? ¿Mamá? ¿Puedo hacer algo para localizarla? ¿Mamá? Vamos a poner la aldea Si veo lo que Ha dejado un círculo de protección En algún lugar Vale Misión actualizada Punto número 1 Primero vamos a A verificar por aquí Que puede haber Por aquí Si puedo subir Por lo que veo Vale No puedo subir Aquí es mi límite Aquí es mi límite Para poderme limitar ahí Y yo ¿Qué tengo que hacer? Buscar otra El eco Del jefe Carmel Siempre me recuerda Los días llenos de Ambición y presión De antaño A pesar de que ya no está En que nosotros Seguimos recordándolo Y él todo lo que hizo Para la aldea Hasta que el eco Desaparezca Por completo Has encontrado un eco Vale Que esto supone que hace un eco Imagino que Los ecos Hablan de De los personajes Joder El lobo otra vez Un detalle Conseguimos Conseguimos Varios Varios puntos de habilidad Vamos a Aplicarlos Ahora Tenemos Tres puntos De habilidad Esto que hace A ver A ver aquí Que hace Coste De desbloquear Ataque con alma principal Más dos Si ataque con alma principal Más dos No quiero eso Coste para desbloquear Ataque con alma principal Vamos a la sabiduría No Quiero Quiero algún 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 Ataque con alma principal Todos los ataques Son con alma principal Defensa Bueno Quiero esto Defensa 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 Vale Me interesa eso Defensa más dos Esto Esto que hace Ok Aquí me refieren Me requieren niveles Vale Ok Aquí que hace Ataque con alma principal Vamos a poner uno aquí Entonces Esto que hace Crítico Bueno Me queda un crítico Vale Perfecto Me queda crítico Cuidado Ok ¡No me cuidaron, no me cuidaron! ¡Ew! ¡A near miss! Si el wolf hadn't been wounded so seriously, ¡That would have been dangerous! ¡The spell was quite powerful! ¡It seems that Madam has fought these monsters before! ¡Looks like our master mage, Eros, has taught it a lesson for Ifri! ¡The noble deity, quite excellent, if I can say so! ¡Bueno! ¡Madame would never use it without good reason! ¡The village! ¡Everyone! Ok, Punto de talento, vale. Me dieron más Punto de talento. Vamos a usarlo de una vez. Me dieron un Punto de talento. Y que agregamos a este al crítico. Esto que necesita el nivel 10, vale. Este que necesita. Eh... Costa de bloqueo 1. Ataque con una arma secundaria, no me interesa. Ataque con una arma principal. Bueno... Vamos a ponerle solo a este. Ok. Ataque otro eco, ¿no? Eso es, a partir de hoy, este será nuestro nuevo hogar. Una aldea de desierto albolada, que podemos llamar la aldea alboreada. Que no haya líos, ¿no? Bueno, hace un eco que me autorizó el mapa, ¿no? Si, me autorizó el mapa el eco. Aquí lo cerro totalmente. Vale. No me gusta que lo hiciera, pero bueno. Ok, bueno, gracias. No puedo subir por ahí. Y ahora, ¿qué? Bueno, aparentemente por aquí. Por aquí. Sí, por aquí. Vamos a seguir subiendo. ¿Aquí qué hay? Nada. Me hubiese gustado más que las dos almas pudieran hacer el combo con las almas. Por ahora no queremos hacer el combo. Me ataco con uno, después cambio a otro. Me falta una habilidad para llegar allá. ¿Y ahora qué? Joder, puedo llegar ahí. No me deja, no me deja. No me deja, no me deja. No me deja. Por aquí ni por allí. Vamos al mapa. El mapa me dice que bueno, que baje, será? Progreso 37. ¿Para dónde quiere el mapa que vaya? Será para abajo, no? Vamos para abajo. Vamos a ver. Por aquí. Vale, perfecto, ahora la primera vez nos pudimos devolver Porque por ahí no llegamos Ya han pasado por aquí ¡Alto ahí! ¿Qué estás haciendo con ella? ¡Cantando captar ese spell ahora mismo! El cristal ha absorbido los aros No me distrubes Deja en casa a mi maestra Si no sabes nada de lo que está pasando Y no tengo idea de lo que está pasando Y refraig de interferir con todo lo que ves ¡No es posible! Rhi, si no hacemos nada Aros podrían acabar como los aros Sí, sé lo que tiene que hacer Pero no sé lo que hay que hacer ¡No es posible que esto sea más linda! ¡Esto debería ser la última! Creo que ese era el último ¡Bah! 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 That girl never killed Aros She just captured her soul I think she should still be safe for now Nevertheless, we must make haste if we wish to catch up with her As you say She's headed east with Aros She's headed east with Aros And I remembered that there's a town on the way Then we head for that town first Someone may have seen her But she would be left unidentifiable Wrapped in her cloak I failed to see how she looked Hold on I think Yes Under the cloak was a glamour I saw a strange triangular emblem on it A triangular emblem Esa debe ser una clave ¡Vamos! Ahora tenemos una pista Pongámonos en marcha Vale Eh... Se llevaron a nuestra maestra Conseguimos un nivel ahí Vamos a guardar que sean dos niveles más Para ponernos los talentos Porque no es que parecán tan... No es que sean tan como victorios O sea, golpeamos bien todavía Lo que me interesa más es las habilidades O sea, parece que las habilidades Que es doble salto o cosas así Parece que no las quiero por talento Si no parece que en algún momento las consiguimos En algún item que coja Vale, vamos a ver que hay aquí Vale, vamos a ver No puedo subirlo ahí. Oh, sí puedo. Sí, pero no puedo hacer... No puedo deslizarlo por ahí. Acabo de usar algo que no sé qué usé. Pero bien, gracias. Vale, por aquí cambia todo de color. Joder, qué hermoso. Jesús santo. Qué contrastes. Uf. Le di para atrás porque por aquí atravió un camino que no sabía que estaba ahí, pero bueno. Vale. Si salto me golpeo con la puya así que no puedo saltar. ¿Cómo voy a llegar entonces? Claro, si salto de abajo. Si salto de abajo con un doble salto. O me deslizo. No sé si se va a deslizarse de espalda. Vamos a ver. Si me logro deslizar de espalda. Y después de deslizar no salto. ¿Ves? Casi llego. A ver. Sería un... Un truco nuevo este. No llego. Le falta poco, pero no llega. ¡Oh! Sí llego. Sí, acabo de llegar. A la madre. Soy muy bueno, wey. Bálsamo. Soy muy bueno, men. No sé si era... ¿Qué dice? A ver. Ahí se ha adquirido un bálsamo. Vale. Despierta. Algunos de los recuerdos perduran en las piezas del equipo. Bálsamo común alorado por un mago cuya identidad se desconoce. Sirve para despertar los recuerdos de los objetos y así liberar todo su potencial. Si se aplica a las piezas de equipo, al portador le dará mucho mejor. Vale. Me dice que no se puede usar. Perfecto. Vale. Igual no se puede usar. Ok. Ok. Seguimos. ¡Wow! Miren que be... Oh, Dios mío. No quería atacarlos. Pero da durísimo. Pero da durísimo el niño. Qué hermoso es esto, Dios mío. Qué belleza. ¿Qué fue la madre? ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Se fue? Es bellísimo esto. ¿Se fue? Es bellísimo esto. Es algo más lindo que he jugado en mi vida. Un látigo. Un látigo. Venga, por favor. Otra nueva alma. Quiero cambiar mi arma número uno por ese látigo. Porque mi arma número uno golpea muy poco. Aún no puedo deslizarme. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué golpe! Dos golpes con el látigo y se vamos. Bienvenidos. Otra vez. Ok, actualizamos el mapa. Perfecto. Actualizamos el mapa y guardamos aquí. A ver. Mapa. Cuánto por ciento de mapa tengo puesto. Yo llevo 5 por ciento de mapa. Bueno, este es otro mapa. Es que se lo llaman. Esas cosas no sé para qué se usan todavía. ¿Qué es eso? Joder, qué bonita. Además pensé que había una creciera de este tamaño por aquí. Pero no puedo sentir el orro de Goliath de Pyro. Sí, aunque es engulfada en flames. Oye, de Pyro. Uf. Vale, ese es un mapa que tengo que utilizar. O sea, así. Eh. Por lo visto no puedo llegar ahí. No tengo doble salto aún. Ah, por lo que veo puedo... Bueno, aparentemente no es buena idea hacer eso. Pero porque no puedo coger los cofres. Si no siquiera... Está presente, solamente golpeándolos. Pero como no estoy ahí, no... Pero como no estoy ahí, no... Pero como no estoy ahí, no... Hay mucho más viajeros en los bosques que alrededor de la ciudad. Vamos a lidiar con ellos también, así que los otros no se les da. Vale, agállense para equipar los ataques a distancia de los enemigos. Ok. Me refiero a las flechas que atiraría a ese enemigo. Vamos a ver qué hermoso. Este es el enemigo. Pero no se tome el más. No llego de arriba. Bueno, ni ahí. Parece que me van a dar el doble salto ya. Uy. Qué golpe, amigo. Me largo, me largo, me largo, me largo, me largo. Me ataca en un momento. Me refiero a la ataca a distancia de estos enemigos. Ok. Es decir que si ataco en un momento, le hago una casa de padre. Me voy a pegar. Esto me va pegando. Me va. Ok. Salimos. 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 Ay, ay, para igual. Ok. No llego, eh. Parece que me van a dar el doble salto ya casi ya. porque es que hay muchos lugares que no estoy llegando en este mapa allá o sea que no los alcanzo es que es una belleza increíble esto ok, vestido floral venga que me quiero poner ese vestido ¿me cambiará la apariencia? a ver, este vestidito espada de madera no me cambia la apariencia me he cambiado el vestido pero no me he cambiado la apariencia creí que me cambiaría la apariencia cuando me lo ponga ¿me entiendes? pero no, no me cambia la apariencia es extraño esto no sé que es lo que ella usa ahí cuando le doy a el reu no sé lo que ella usa pero se llena con algo, no sé como qué venero en el primer vale, serencio ataque para abajo para el primer da durísimo por cierto no me digas que perdí todo el progreso ¿en serio? ¿en serio? bueno, ni tanto pero vamos a ponernos nuestro nuestro talento tenemos dos puntos de talento a ver soplo de valor coste 1 le voy a alcanzar nivel 10 vale, esto lo voy a alcanzar soplo de precisión nivel 10 nivel 10 bueno, más PS vale vale bien, ¿y los ítems? ¿tenía el vestido y demás? ¿qué ha pasado con eso? vale, tengo el vestido y tengo los ítems bien, ok ¿esto qué es? atuendo 000 ok vale bien, vamos ahora a elegir otro camino ya que elegimos ese y vemos que haya para allá a elegir otro camino Bien, por aquí nos entregamos Polvo prismático Bueno, va a haber un farmeo muy fuerte Porque por lo que veo es el mismo Ya me tocará buscar un íntimo de cada uno Gracias, amigo, gracias Bien El clásico es muy bueno Bien Creo que fue por aquí que fuimos Y nos encontramos en el amigo Vamos por aquí No puedo hacer los ataques juntos Por ejemplo Eso que lo despega Vamos a ponerle de una vez De una vez vamos a ponerle talento Porque es que ese enemigo da muy duro Cuando lo vemos ahora ¿Todo por contación crítico? Bueno Crítico más uno Ay, me dijo El látigo los separa Ay, qué fuerte es Carajo Ay, está tan grave Ni siquiera veía el muro Ni siquiera veía el muro Siéndole sincero No lo veía ese muro Bueno, por lo que veo No tenemos tanta alternativa Que venirle a este enemigo Y entender su mecánica ¿Qué es? Ay, qué golpe Joder Pero Dios mío Oh, en serio Lo doy a golpe Ok Vale, entiendo Entiendo Una cosa Necesito que los ítems Que he conseguido Estén en el mapa O sea Estén en la coseta XIP Por ejemplo Esto ¿Ves? Ni siquiera poniéndolo Aquí 1, 2 Ni siquiera poniéndolo No me deja la opción De ponerlos Tendré que darle Star En el juego Y para llenarme O sea Le daría Star Seleccionaría el ítem Y me llenaría Así, sí Así Así Vas a tener que hacerlo Así Vas a tener que hacerlo así Porque no me deja la opción De hacerlo por el control Está buggeado esa parte Pero ese enemigo Es que me dará el doble salto Eso lo tengo yo Muy seguro Lo tengo muy seguro Que conseguiremos el doble salto Con él No, no me vas a dar Esta vez no me vas a dar Ay, por Dios ¿Qué me das? No es tan frío Como tú Me da No, no es una broma Ay, yo llego ahí Claro que sí Claro que llego ahí Y esto que es Poción de salud Perfecto Ok Número Ok Perfecto ¡Suscríbete! Ok Entonces por aquí no podemos subir Aunque ¿Acaso podré hacer el Para atrás ahí? Vamos a intentar algo, vamos a intentar si podemos subir Y llegar para arriba Antes del doble salto Por ejemplo Aquí Aquí Aquí, perfecto Aquí Y aquí Ok Pero Pendejo este Pero la flecha llega lejísimo Aunque nuestro amiguito Aparece que ataca No sé cuándo Pero ella ataca Cuando quiere Claro sea Perfecto Ahora vamos a venir a coger este cofre Posición de maná Vale Excelente Ahora lo hicimos mucho mejor Si podemos llegar Si podemos llegar Vamos a matar este enemigo Lo estoy haciendo Lo estoy haciendo por si Por si Logramos conseguir más experiencia Para Obviamente Ponerlo más fuerte Contra el enemigo No sé No sé No sé qué poder es este que uso Con el enemigo Como lo lleno Te quiero por la experiencia Gracias Exactamente Lo que necesito Experiencia Vale Y vamos al talento Y a ver Que puedo activar Esto defensa Vale Necesito más niveles Para activar cualquier defensa Necesito llegar Nivel 10 Esto que Ok Vale No puedo activar nada más ya Hasta conseguir más Vale No Ya no puedo activar más nada Esto es una habilidad Impulso dragón Al impulsar hace corte Hacia adelante Le paga lanza Le paga Joder No puedo hacer más nada Bien Bien Nos vamos Ay por Dios Ataca 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 Perfecto Aca se me mata Uh Ahí está Emblema de Trabastamiento Vamos a entrar Con el grabado de la criatura alada Permite al portador impulsarse en el suelo y en el aire Pues ahora sí El parante sí me lo dejaban Por el parante no Ahora tenemos Movernos en el aire Con el impulso Este insignia es increíble Siento poder Tu poder sostenerlo Si la activo con energía me servirá para despasarme más rápido Por la tierra, pero bien Me vendría bien patrullar Vale Este No es un doble salto Solamente es Es un espía en el aire Que me sirve Para patrullar Pero hay un detalle muy interesante Que es que para acá atrás Para acá atrás Hay un cofre que no cogí Hay unas cosas que no cogí Porque no tenía este poder A ver Ok Perfecto Entonces este Hueso de prismato y de pedido Vale Gracias Por abajo no puedo escuchar Porque por abajo Hay una Por abajo hay una ¿Qué más se había para acá? Ah Para acá ya Ya yo cogí todo lo que había para acá Por abajo había una Una roca que nos permitía cruzar Así que nos vamos por aquí A ver Para seguirte por aquí Ya se lo hicimos Para seguirte por aquí Gracias Vale Vale Gracias Joder Que lindo es este juego Me encanta Vale Quiero cogerlo todo Eso todavía no sé Para qué sirve He cogido un montón De esas cosas Pero todavía no tengo idea De para qué sirve A menos todavía no Estos van durísimos Pero caramba Niño Que fuerte eres Vale Le hice Puedo devolverle Las armas Por lo visto Gracias Perla morada Ok Puedo devolverle Los ataques Por lo visto Así que tenemos un level Excelente Un level la morada Vale Un coge Poción de salud Ok Es precioso Ok Los muros Puedo destrozarlos Pero por el Por la parte de atrás Vamos a actualizar El mapa Ahora Porque ahora Podemos pensar Por allí ¿No? Si Vamos a actualizar El mapa Vale Perfecto Por lo visto Yo podré subir Por lo visto Yo podré Podré volar En algún momento Aparentemente Porque hay cosas Partes oscuras De los mapas Por arriba Así que Aquí hay un camino Que no donde ¿Ves? Lo mejor Que será Con algún item Porque Vamos a mirarlo Bueno No puedo Porque Tengo que deslizarme No puedo deslizarme De la mente ¿Ve? Ahí está El camino Que no pude cruzar Es que Es que Necesito Que me deslice Y no puedo deslizarme Perfecto Ya nos vamos No hace falta Que lo cojas Gracias Vamos a ver Por aquí Vale Hemos catalizado La llanura Alcoiris Es un lugar Que da ganas De asentarse La verdad Si está lleno De grandes Pero es que Masito Encontraráis Una vista Tan hermosa Después de la Fulminación Es que Es que Es que Es bello Podréis romper Las cadenas ¿No? 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 El enemigo Queda durísimo ¿No es cierto? Vale Bien Tío que Vas Que Tengo un Suelta Mijo Es que No sé Cómo No sé Cómo Detenerte Hay un camino Por el túnel Lo acabo de ver Hay un camino Por el túnel Pero vamos a ver Que hay para acá Los objetos Conseguidos Que exceden La capacidad Máxima Se enviarán Automáticamente Al depósito ¿Qué objeto Tengo? Cuatro Vale Excedo La cantidad Mástima De esto Y lo que me dice Es que parece Que tengo Uno En el depósito Y tengo Cuatro Porque comienza Cuatro Entre paréntesis Uno Vale Me tome Uno Cuidado Vale Tenemos que En el mapa Ok No se ha atravesado El mapa Pero hay un camino Por el Hay un camino Por el pozo Vamos a confirmar Este camino Del pozo Primero ¿Qué es esto aquí? A ver A la madre He caído Totalmente abajo Donde estamos A la madre Algo que quería Pero No te puedo decir No era algo Que quería Venir para acá Ay Este era De esos Subido Pursa X Para que te vayan A ver A ver Ok Ok Vale Bueno Dimos la vuelta Todamente Una vuelta Un poquito Tonta Pero bueno Había que hacerla Vamos a ver Por aquí Ala Que fuerte Por favor Un poco de talento Uff Que bueno Vienen Que hay Guadal Aquí arriba Nada Un momento Otro Lo Que bueno En Race Deبة Pues Espada de madera ¿En serio de madera? Espada Espada Vale, abrimos la puerta Sin querer hicimos esa Esa mini misión Tengo esto No sé por qué usé dos Gracias señores Vamos a ver ¿Qué me aporta la espada de madera? Tengo cinco puntos de talento Lo que no me permite todavía Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué me aporta la espada de madera? Más 25 No entiendo No entiendo bien el concepto del ataque Ataque más 19 Ataque más 25 Ok Vale, está bien Vale, está bien Bien Vamos a ver Vamos a ver Lo que tenemos por aquí Esas lágrimas ¿Dónde están esas lágrimas? ¿Cuántas tengo de esas lágrimas? Porque realmente no las veo en ningún lado ¿Eso es la lágrimas que uso para llenarme? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver el nivel 10 entonces vamos a activar los puntos habilidades que tenemos ahí cuando guarde la partida se respondrá nuestro objeto automáticamente como guardo partidas ahora puedo activar ya por un punto sopro de valor ataque con la principal y esto que es esquiva de un salto hacia atrás y ataca una espada hacia delante eso es una habilidad que me interesa sopro de valor coste no me interesa más lo de atacar con crítico por aquí estaba con el crítico no me falta nivel 15 para estos puntos sopro de valor ataque con la principal alma principal que nivel 15 me piden aquí ah si tuve que hacerlo así porque es que me piden unos niveles que no los tengo todavía pero bueno me piden nivel 15 no me hablas de grabar se le da en puertarse marcar, posición de rené volver respeto, equipo, talento permanencia ya tengo una de las habilidades misión misión y ajustes ranudar bueno parece que grabó automáticamente no me marca que graba parece que automáticamente que graba que belleza que belleza que belleza quiero matarte ahí tenemos el nivel 11 me dio otro me dio otro otro punto de talento a ver sería entonces bueno aquí bueno aquí esto van a necesitar algunas 50 ahora os lo juro 50 o 60 qué belleza esencial esencial bendita estoy aquí para guiarte en el nombre de la diosa ¿quién eres? ¿quién eres? ¿qué es lo de esencial? cuidado viene por nosotros ok 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 oh 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 no 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 es suficiente no 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 Bueno, bueno, que te digo Este está a años luz A años luz mía está este Y ese láctico no está No está alto el láctico, realmente El láctico le sabe a nada El láctico cuánto acá, más de 19 A ver, más de 19 ataca el láctico ¿Esto ataca cuánto? Saca tan ataca más 13 Más 11 Más 25 ¿Y esta cuánto ataca? Más 10 ¡A la madre! No, que acepto, que acepto, que acepto No, 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 espérate Es el láctico Vale Vamos a ver qué podemos hacer con este nuevo enemigo Es que da muy duro Mirad Ahora, como no tengo el rápido acceso aquí ¿Qué pasa? Salimos, 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 salimos Coño, es que no me da aclar Nomás se pari Venga, que me lleno Mira, que pedazo quiera, eh Joder Es capaz de hacer que un arma ¿Qué ítem es este? No mata No mata Es que como el control no funciona bien En ese aspecto de los ítems Pero igual me da muy duro Podemos con ellos Vamos a cambiar, vamos a cambiar esta arma de posición Porque es que estoy atacando con el ítems Y este láctico en el ítems Es muy lento el láctico Vamos a quitar A poner Aquí el láctico Exactamente Aquí el ítems Vale Ok Y el láctico aquí Es más cómodo para mí No, 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 no No, no, no No manches Vamos a ver pero si acabas le hice el par de mí guau vino peor y gaste los ítems excelente aquí no peor ahora no peor ya que lo quiten buenísimo tengo que jugar a la valla así te lo burpando si te saltes guau buen te lutees tengo que lutear un poco este tipo no es muy duro a ver va a correr por ahí también la amiga me da muy duro por ahí todavía muy duro me da ahí por aquí hay un montón de mundo que hacer el juego te da la opción de tu coger por ahí pero ya depende de ti y esta muy duro interesante pero bendito dios mío párate ya muchacha carne blanda eso te será vale vale 112 no sé no hay nada algo interesante de acá al lado igual que ahí esto que es llave anticuada hay algo ahí debajo no hay nada una una Usted me va a dar a mí, no me preocupe. Vale, ahora sí vamos a parir otra vez. El camino siempre fue por aquí. Por la brujita. Necesito matarlas porque necesito level. Necesito matar a todo el mundo. Necesito leveles porque con quien estoy peleando me está matando. ¿Esto qué es? Poción de salud. Ah, sí, necesito mucha deja. No, 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 no. Ay, brujita. Otra cosa que necesito es el doble salto. Pero ya con el pa... Ay, brujita, lo siento a la mano. Mandoble de madera. ¿Por qué tengo armas de madera? Es algo de metal. Algo de metal que pueda golpear muy duro. ¿Esto qué es? Carne que se obtiene de las criaturas pequeñas. Es muy nutritiva. Bueno. Vamos a... A equipo. ¿Dónde está el mandoble de madera? Ataque más veintitrés. Y esto tiene diecinueve. Vale. Me agrada. Me agrada. Un poquito más lento porque va muy duro. Me agrada. Pasamos a otra zona aquí, eh. Parece que pasaremos a otra zona. Cosa que no quedríamos porque tenemos que vencer a esa amiga de abajo. Así que nos vamos a devolver. Vamos a mirar primero. Solo vamos a mirar, ¿ok? Vamos a mirar. Si pasamos otra zona, pues nos devolvemos. Y nos vamos a pelear con la enemiga. Que tenemos que ganarle. ¿Qué? A ver. ¿Qué? Parece que es muy lejos, eh. ¡Hala! Un cofre, claro que sí. ¿Una posión de la luz? ¡Claro que sí! Nivel 72. ¡Ah! Nivel 72. Esta parte aquí exige el nivel 72. Vamos a probar. ¡Esto es totalmente otra zona! Nos vamos de aquí. No, no, no. Es justo necesito el doble salto, como verás ahí. ¡Vamos! ¡Venga! 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 Estamos muy bien. Esto se va a ver. Laura, hay que abrir el nivel 11. Vale, perfecto. ¿Ves? Ahí me lo dice cuando entra. ¿Qué nivel necesito perder algo en cierto? ¿Ves? Aquí en nivel 11. Allí en el nivel 72. Obviamente no podemos quedar en el nivel 72. ¡No lo pudo! ¡Vámonos para abajo, hermano! ¡Vámonos para abajo, hermano! ¡Vámonos para abajo, hermano! A ver si lo podemos coger para... No, no, no me quiero beber nada. A ver... Vale. ¡Vamos allá! ¿Puedes bajar, amigo, ya? ¿Puedes bajar, amigo, ya? Estamos golpeados. Sí, lo estamos. Me imagino que hayas spawneado a los enemigos ahora. Ok, por ahí no puedo subir. Ahí. Ay, quisiera... Me ha querido subir por ahí. Ven, ven. Quiero subir a aquella planta. ¿Por qué no he cogido eso? Vamos a ver. Vamos a ver. Todavía no me dan para llenarme. Vamos a ver. ¿Ves? Pues es por aquí. Si bajamos aquí... Y llegamos. Perfecto. ¡Ay, en un cofre! ¡Ay, no manches! 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 ¡Ay! Blasarete floral... ¡Joder, qué momento! Era un cofre enemigo A ver Tenemos un nuevo ítem Blazalete floral ¿Dónde está ese nuevo ítem? Aquí está Bueno, solamente aquí me puedo ¿Qué dice? Blazalete trenzado con flores Que irradia una energía cálida Fortalece el espíritu del portador ¿Qué es fortalecer? Me llena Me va llenando algo, nada Bien, vamos por donde Nuestra amiga ahora Ok Vale, perfecto Estamos bien Me falta solamente Me falta poco para conseguir el próximo nivel Necesito matar a dos monstruos más Conseguir el próximo nivel Antes de ir para allá Vamos a buscar los enemigos más Dos enemigos más, por favor Para conseguir ese nivel Si no, cogemos un para el árbol Si hay que coger para el árbol Porque me llenando Aquí están los enemigos A ver A ver Este camino no lo recuerdo Vine por aquí, ¿no? Sí, seguro que sí Es con doble salto que hay que cruzar por aquí Como vean Doble salto o algo que se pega a la pared Que todavía no lo tengo No, por aquí no ha cruzado No, por aquí no ha cruzado Ok No, por aquí no ha cruzado No, por aquí no ha cruzado No, por aquí no ha cruzado El oculto A ver que me agrega de punto Punto de talento, tengo 1 Si, por favor, a ver que es esto Sopro de valor Ataque con la principal más 1 Y ataque con la principal más 3 ¿Esto que hace? Ataque con la principal, joder, quiero otra cosa Me pide nivel 15 esto Y me pide nivel 15, nivel 15 Nivel 15 ¿Esto cuánto me pide? Nivel 15 ¿Entonces qué es lo que puedo desbloquear? Solamente este Venga, entonces, no hay más nada Vale, gracias Solo me permite desbloquear eso No llego ahí Vamos a ver si llegamos por aquí Caramba Perfecto Se queda muy duro el tipo Espada de madera ¿No es esto que tengo? Tenemos algo interesante de arriba Lo que te acabo de dar, mi niño Vale ¿Esto qué es? ¿Una flor? ¿Qué se supone que hace El fragmento de flor? Bueno, no puedo cruzar por ahí Si puedo abrir Abro el cojo Pero no me deja Abro el cojo Pero no me deja cruzar por ahí Vale, perfecto Este ¿Qué fue lo que acabo de coger? ¿Eso que cabina flor? A ver ¿Qué es esto? Consigue este fragmento Para aumentar Tu PS máximo Vale, perfecto En equipo Acabo de conseguir Una espada Una espada de madera A ver No la veo No la veo ¿Dónde está? A ver A ver Más 25 Tengo tres espada de madera Vale, ok Ahora estamos un poquito más poderosos Vamos a ver si le podemos ganar a la amiga A la amiga A la amiga A la amiga Vamos a ver dónde está el mapa Vamos a autorizar el mapa Así o sí Porque no voy a apoyar No voy a apoyar No voy a apoyar No voy a así Hola Vamos a ir a pelear con la amiga Creo que han respawneando A los enemigos Yo no he cogido este cofre de arriba ¿Cómo llego ahí? Es por arriba Repito ¿Cómo llego ahí? Vale Vamos a primero A subir con Quédate Ok Sí, amigo Espérame Espérame aquí Compañero Bien Vamos a ver Si podemos Hola Hola Caramba Que puntería tienes Hermano Estoy más que muerto Estoy más que muerto Más que muerto Hermano Más que muerto Pero no, porque no me voy a gastar nada No me voy a gastar nada No me voy a gastar nada He actualizado el mapa No parece que haya hecho muchas cosas Pero sí Hice muchas cosas Anda un poquito por ahí Abre esa zona de ahí Vale 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 Ok Tenemos cuántas 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 cofres Tenemos un solo Un solo Un solo Y un nivel Echecultivo Vale Vamos por el enemigo Vamos por ella Vamos por ella A ver Que podemos hacer Ay hola Estaba tan cerca Más A ver 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 no voy a usar, no voy a usar, no voy a usar, no voy a usar, no voy a usar ítem, no puedo usar el ítem, así que sacarle por lo menos el 60% a la vida, sin sacarle al menos el 60% a la vida no puedo usar el ítem, no puedo usarlo, así que nos vamos así, tengo el ítem, esto que hace, me da maná, y esto que hace, me devuelve para el principio, así que, no puedo usarla, a menos que tenga un 60 o 70% de vida, mira que, mira que, mira que salté y hice el vuelo, pero no, no bastó, no bastó, no bastó, eso muy bien, mira, te lo juro que acabo de saltar y no bastó ese salto, una pregunta, ¿estos vistos son comestibles? no, estos vistos no son comestibles, ningún ítem visto es usable, los únicos usables son estos que aparecen aquí, son los únicos vistos usables, y tenemos 2854 del cosita ese, el cosita es, ah, 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 No quiero usarlo, no quiero usarlo. ¿Y ya no está ni con la mitad? No está ni con la mitad. Y ya no está ni con la mitad. Oh la la. Después de ahí viene un ataque. Vale, perfecto. Lo estamos cogiendo mejor. Está tirando mejor. Lo que voy a usar es esta habilidad para llenar. Podemos usar la habilidad para llenar. Eso está bien. Joder. Ay, en serio. Mira que me le pegué. Wow. Eso me da 100% casi. Y mira que me le pegué. Perdón por el miedo. Mira que me le pegué. Un separe. No debí hacer ese separe. Ese separe ahí no era buena idea. Wow. Wow... Wow, separe ahí... ¡Suscríbete! 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 No hay golpe, estoy muy débil todavía Me voy con golpe, estoy débil Me da muchos golpes, sí, me da muchos golpes, pero yo estoy muy débil también O sea, no parece que yo tenga muchas oportunidades con esto Vamos a hacerlo dos veces más Si no, me voy para el nivel 71 Trato de matar varios enemigos ahí, para conseguir más level, aunque sea level 15 Y cuando tenga level 15, el bajo para acá Porque con level 2 se me estoy perdiendo con ella Joder Joder Mira, mira lo lejos que quería que estaba yo Fueron de matar ¿Claro? ¿Claro? ¡Sério! lo voy a usar porque no vuelvo te lo juro, no vuelvo lo voy a usar, lo usé porque no vuelvo no, no vuelvo, no vuelvo lo usé porque voy para arriba, para el nivel de arriba a nivel 70 y pico, a matar al amigo ahí hasta que pueda tener un poquito de nivel para poder pelear con ella porque es que no puedo pelear con ella me mata si o si necesito más nivel necesito más nivel necesito más nivel necesito más armas así que me la hago de aquí ese enemigo es muy fuerte para mí la mano todavía es no, 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 no Aún lo es la niña para mí. Vamos a ver si conseguimos manejaría. No sé si lo sé. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Se me dejó de tirar. Que si nos vamos, claro que nos vamos. Un momento, un momento, un momento. Para que era mi camino. ¿No queda un camino por aquí? ¿Ahora le lleva a este? Vamos a formar unos cuantos level para acá arriba. Necesito estar más poderoso. Para poderle hacerle frente a ese enemigo. Un momento, duele. Típica de mi hermano. Venga, venga, hermano. Un momento para pelear. Aca están a nivel 15, yo vuelvo. No es que sean tan fuertes para acá. No es que sean tan fuertes para acá. No tengo nada que me llene. ¿Este tío que será? No puedo pasar, salto en una plaza de ítem o algo. ¡El diablo! ¡Jesú, qué golpe! Mapa actualizado y nivel 12 parece ni caminal. El nivel 12 parece que ni siquiera camino. ¿Qué es esto? Ah, un teletransportador. Vale. El nivel 12 parece que ni siquiera camino. Vale, vuelvo para allá. Claro que vuelvo para allá. ¿Cómo que si vuelvo para allá? ¿Cómo que si vuelvo para allá? Obvio que vuelvo para allá. ¿Cómo que va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Pero qué tal de golpeados? ¿Que es lo que pasa? ¿Por qué me tomo tanto golpe encima? No, 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 no. Mira, me paré. Justo cuando no tenía que pararme. Ahí viene Juan y me paré. ¿Por qué así soy yo, inteligente? No sé por qué tú aguantas tres golpes, amigo de Zeta. No sé por qué. Wow, qué duro da la viejita esa, ¿eh? Qué duro da la viejita esa. Tira floral, ¿qué es esto? Ay, Dios mío, esto me huele a muy a Castlevania porque estoy viendo que me están dando equipo los enemigos. Y si los enemigos dan equipo hay problema. Bueno, es justo lo que tengo en la tira, ¿no? Ah, no, no, no. Tengo esto, defensa 0.7. ¿Y la otra qué es? Defensa 3.4. ¡Joder! Es un ítem súper poderoso este que he acabado de conseguirlo. ¿Qué defensa 0.7 es 3.4? Una locura. Ya, pero no es tan locura porque me dio durísimo eso. Vale. Está todo de piedra. Ok. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Hemos conseguido, hemos conseguido. Eso fue un buen ítem esa, 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 esa. Que lo necesitaba sí o sí porque me estaba dando muy duro. Entonces hay que farmear sí o sí. Este juego hay que farmear sí o sí. Fácilmente se va a llevar 300 horas, te veo. Aparte de ser muy lindo, se va a llevar 300 horas. Porque, si no, no lo creo. Nivel 72, no me importa, venga. Necesito hacer un poderoso. Necesito hacerlo, es muy poderoso, venga. Vale, voy a matar unos cuantos enemigos aquí. Y después voy a bajar a todo lo que da porque... El samurái me da muy duro. El samurái da muy duro. ¿Qué es lo que pasa con él? Tú vas muy duro, muy viejita. Y viejita, tú das muy duro. Vale, aquí tenemos un samurái. Que da muy duro. Y está cerrado el campo de dirección de arriba. Así que, podemos bajar tranquilo. Bajaremos en pase. A lutear para allá abajo. Porque por allá arriba está muy peligroso. Esto es muy peligroso. Espada de madera, vale. Mira, ¿por qué haces eso? ¿Esto qué es? Es remanencia conseguida, carroñero. Aumenta el alcance de recogida automática de Rosía. Ay, mira que bien. No es que me sirva para mucho. Pero gracias. No sé dónde van a su sitio. Vale, ¿por aquí entonces? ¿Dónde lo podré conseguir? Ah, creo que ya sé cómo. Vamos a ver si puedo hacer. Sí, tengo que dejarme caer de arriba. Ahí está. Ahí está. ¿Qué hay aquí? Me pide una especie de llave, ¿no? Ah, se acabó mi paseo. Me dice que no tengo la llave, pero me pide como una especie de llave. A ver si se acabó mi paseo y ahí ya. Me largo. Me largo, se acabó mi paseo por aquí. Vamos a ver si podemos matar al de arriba. Si no lo podemos matar, tendremos que resignarnos a conseguir el level 13. Con la defensa que conseguimos ahora. Y luchar con ella. ¿Esto es una locura? ¿Es una locura? O sea, ¿es una locura lo de ese personaje? Lo de ese personaje es una locura lo que ese personaje hace. Perdí, perdí. Sí, perdí todo, perdí todo. Perdí la experiencia. A ver. Vale, tengo cuatro espadas de esa, una de esa y una de esa. Ok, no tengo libros, no tengo más capas. Cambié la tiara, con defensa 3.4. Vestido de defensa más 4. La otra la 0.9. Me faltan unos zapatos. Unos zapatos me ponen más defensa. Bueno, vale. Pero si te salté. Es algo que me extraña, te salté. Lo salto y no funciona el salto. Vamos a ver si podemos hacer algo con esta chica ahora. Por cierto, no tenemos nada para llenarnos. No. Estoy en serio. Pero como tengo más defensa, comillas. No, 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 no. No, no. Sí, me ataquen lo mejor realmente, sí. Realmente vamos mucho mejor. No, 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 no. ¿Eso es todo? Eres muy débil. Por eso todo lo que ama desaparece ante tus ojos. Y lo único que puedes hacer es permanecer de espectadora. No puedes hacer nada para evitarlo. Hazte más fuerte y no decepciones a la divisa. Y no dejadla ir. ¿Qué se supone que hace arte si es el turno lleno? ¿Nada? A ver. Pergamino que contiene un arte especial. Léelo para aprender una habilidad muy poderosa. Necesitas el punto de talento para activarlo. Vale, quiero leerlo. No, leo, ¿eh? ¿Cómo leo el arte secreto de qué sé yo quién? Nivel 17. Yo soy 12. ¿Qué te parece? Percepción actualizada. Vale. Esto es una belleza increíble. ¿Esto qué es? ¿Un mercado o qué? Pero es una especie de pueblo esto. Donde aparentemente venden almas. Lo regalan. Esto parece un pueblo, realmente. Bienvenido, viajantes de muy lejos, a la ciudad de restante. Disculpe. ¿Has visto una chica que pasara aquí? ¿La chica tiene un emblema triangular? No, no puedo decir que tengo. Puede que quieras preguntar a ti, pero... Bueno, gracias amigo. Es una especie de pueblo. Por abajo hay un camino, por aquí hay otro. Da gusto ver un pueblo tan tranquilo como este Después de fulminación Casi hasta parece un paraíso Me tienta pasar un tiempo aquí Pero los aventureros de verdad No se pueden quedar estancados En un sitio tan para novatos ¿No, hombre? Bueno, vale Vamos del mapa, vamos a patologizar No se de que va el mapa Pero vamos a ver ¿Esto qué es? La mayoría de los seres con alma Regeneran la corriente tras morir Y usar sus cuerpos Morirán y volverán a la tierra Para convertirse en energía Sin embargo, los cuerpos sin alma De alguna forma de vida excepcionalmente poderosas Aún conservan fuerzas después de la muerte En estos casos Ese emblema del cuerpo se mueve de forma inconsistente El ataque y todos los sin movimientos Esta criatura recibe el nombre de Ejrantes Vale Esto es una biblioteca Los Ejrantes que nacen a partir de forma de vida poderosas Suponen una amenaza para los más débiles Nosotros como los magos Que protegen la humanidad Por lo que nuestro deber consiste en refinar los cuerpos Que podrían convertirse en Ejrantes Para evitar cualquier tipo de peligro posible Los huesos pragmáticos que consideren refinar los cuerpos Se pueden dejar en el cementerio de la vía de reposo Para morar los muertos Bueno vale La técnica de refinar cadáveres Que consiste en levantarle toda energía Que le queda al cuerpo Sirve para poner fin a cualquier reacción Que pueda tener adelante posible Si no tienen energía Los cadáveres no pueden convertirse en Ejrantes Sin embargo Algunos fanáticos han desarrollado una técnica opuesta Y son capaces de convertir los cuerpos en Ejrantes A los que pueden controlar Esto supone un gran peligro para Engalding Y hay que ponerle fin a eso cuanto antes Bueno hay unos tigres que casi No puedo subir ahí Se acabó mi paseo ya No hay tampoco Vale gracias Tengo limitancias Parece que puedo Puedo hacer unos choques con la paleta Que es una habilidad que cojo después Vamos a ver Aquí que hay Eso es hermoso Ay por dios No puedo desearme para abajo a la tierra tampoco Anillos ritual Eso me interesa Eso me interesa Anillos ritual Vamos a ver de que se trata Ah No te he visto No te he visto No te he visto Bienvenido a Conjurer Alices Conjurer ¿Qué disc tienes aquí? Así que puedes encontrar Los ingredientes Puedo hacer el mejor Dijo en el No he oído De un Conjurer Pregunta a su Disculpen No te he visto Si te he visto Una chica con la paleta Conjurer Hmm None comes to mind Mastermaid Ripe Knows mucho So he might have seen her He's not in town At the moment You can find him At resting well Just walk alongside The resting path To the right Ah It's you Have you brought me The ingr- Vamos a comprar Ah It's you Vamos a comprar Los puntos Que serían Esto que hace Punto de talento Cuesta 399 Esto que hace Tableta que cuenta Con el poder Trotavientos Entraña En secreto Para lanzarse En picada El portador Podrá volver A dar una patada A ella Después de Echarle Ay Necesito eso Cuesta 1300 Esto que hace Loca especial De volcán Vale Necesito eso Si Esto es una habilidad Que necesito Si o si Esto que hace Carne fresca No Salto Metible No El líquido Para No Aumenta Los puntos De talentos En 3 1500 Cuesta 3 cristales Que tienen Más 1500 1503 cristales Y este Aumenta El puntualante En 1 Cuesta 400 4 y 4 son 8 Y 4 son 12 3 por 4 son 12 Entonces tu En 1500 Me das 3 No entiendo El negocio Son 400 Creo que lo que Aún conserva Y aún conserva algo De poder Emana un Calor Especial Si se activa De forma Correcta Son más 500 Esto Vale Esto es todo Ok Mira Yo te voy a comprar Te voy a comprar Un solo Te voy a comprar Un solo Porque necesito El dinero Porque necesito el dinero A ver como es la habilidad Que acabo de activar Acabo de comprar Este anillo Que es Ops máximo 1 Este que hace Ataque con A principal Recupar más 1 PS Más En 0 Que retaba Algunos PS Al recuperar PM Bueno Me interesa Un poquito Eso Si Me interesa Más Que el que Tenga Puedo Realmente Vale Una cosa Poder Venderle Las almas A él Poder Venderme Las almas Pero Hay un detalle Ah No puedo Venderle Almas Solo Puedo Venderle Items Como Esto Que Cuestan 15 Peso Por Lo Que Veo Esto Cuesta 400 Bueno No quiero Vender Esto Esta Muy caro Parece Importante Y Vamos A ver Si Verduos Vamos A ver A ver A ver Then Some Hello Stranger Beginner's Guide to Magic Resting Candles Ritual Flowers I Have All You Want What Do You Need Are You Making A Mind Warp Potion For Self Defense How Did You Know Are You A Mage As Well My Master Is A Powerful Mage How Nice I Want To Go And Search For Master Too But I Need Some Potions For Defense Close To Completing Them I See You Know Better Than Me Can You Help Me Find These Things They're Common Rainbow Plains To Pagar To Objeto conseguido Alma mágica querida Abre el menú del juego Y acceda al menú de equipo Para equiparla Uf, que buena Estoy tan cerca Un más intento Y puedo empezar A buscar al maestro Candles y flores rituales No lo has escuchado ¿No has escuchado? Farrar el camino Y un altar Sigue para casar Los fríos de los que pasaron Las personas regularmente Dicen ofrendas Práctate Quizás podemos poner Los fríos de los fríos Tenemos ahí también ¿Sabes? ¿De los aros y todos los villanos? Creo que sí Qué buena idea Vale, veras de descanso Rurales rituales Uy, qué buena Qué buena chica esta Estoy tan cerca Un más intento Y puedo empezar A buscar al maestro Disculpe, ¿sabes A dónde va este camino? ¿Este camino? Viajale hacia el camino De la próxima carretera Y estarás en el camino Pero escuché Los monstruos están Lurando recientemente ¿Monstros? ¿Monstros? Esos monstruos Son bastante fuertes La verdad Así que lo que podemos Estar ahí es como una De la manera Vale Estoy tan cerca Un más intento Y puedo empezar Searching for master Hola ¿Has visto una chica Pass by With a triangular Emblem on her cloak? ¿Ha visto la chica Con el triángulo? ¿Un triángulo? Nere ¿Por qué no Puedes ir a preguntar Master Maidrype? Él está en el resto De la chica Vale Deja lo mismo Estoy tan cerca Ok Un más Hola Tiene un triángulo Tiene un triángulo ¡Ahhh! ¡Es tú! ¿Me traes los ingredientes? Puedo preguntar. ¿Esto qué es? Carne de pasta. No. Ah, tengo puntos. ¿Verdad? ¿Me traes los ingredientes? Voy a comprar. Tengo puntos. Yo tengo un pergamino que tengo que activarlo. Vale, tengo un punto. ¿Qué es esto? Vale. Tengo un... un libro que tengo que activarlo. Que aún no sé cómo. Por acá hay un camino. Vamos a configurarlo antes de irnos. Por aquí. A ver, ¿qué hay aquí? A ver, ¿qué hay aquí? Hola, saludo. Aparentemente no hay nada. Joder, qué lindo es este juego, Dios mío. Qué belleza es este juego, carajo. Qué belleza es este juego, carajo. Qué misterioso. Qué misterioso, ¿no? Qué misterioso, ¿no? Al final lo que hacemos lo que hacen haciendo la magia, ¿no? No. Bien. Mapa actualizado, perfecto Ya hablamos con esa chica Hablamos con esta Conseguimos el libro y nos vamos Vamos a ver que tal nos va Dos ataques y se murieron los dos Perfecto, me encanta A ver que tanto Quise volar Quise volar para probar Pero por aquí que hay Antes de irme por allí Poción de maná La maná se va llenando sola Aparentemente Ok Parecen peligrosos todo el tiempo Parecen muy peligrosos Muy peligrosos Vamos ahí Muy peligroso Vamos a poder salir por ahí Ni hacer zoom por ahí Vale Tampoco puedo dispararle El fuego en el aire Joder Venga amigo Fueguito Nada Bueno Quería matarte con Fueguito Casi nivel 13 ya Así que estamos cerca Nivel 13 Nivel 13 completado Vale Dos cosas de salud Excelente Y aún no sé cómo activar el pergamino Pergamino que contiene un arte especial Léelo para aprender una habilidad muy poderosa Necesitarás puntos de talento para activarlo Vale Vale ¿Cómo lo leo? Ese bonita pregunta es esa ¿Cómo lo leo? Tengo un punto de talento pero no sé cómo Mantén para abajo y dale a la No funciona Esa habilidad Esa habilidad no parece funcionar Hola amigo ¿Cómo estás? Hasta lo malo es un bonito en este juego Dale Gantle Dale Gantle Dale Gantle Dale Gantle Dale Gantle Dale Gantle ¿Qué me diste? A ver A ver ¡Hala! ¡Qué rico! ¡Qué paso trampa! Vale Joder Eso me tiene muy Eso me tiene muy 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 Me tiene muy preocupado Eso Igual que saltando y dándole para abajo Que no funciona Pero lo voy a probar En plataforma que esté Que esté en floja A ver si lo puedo usar Tú sabes que yo quiero ir para allá ¿Verdad? Tú sabes que yo quiero venir para acá ¿Verdad? Vale Vamos a ir por aquí ¿Qué hay por aquí? Ey Enemigo Me huele que hay un boss Me huele que hay un boss ahí Y yo no estoy preparado para pelear con ningún boss Joder No sé por qué te ir de frente Caramba ¿Cuánto sí tendiste amigo? Gracias Gracias Uy ¿Por qué no? Poción de maná Vale Perfecto Wow Vamos a ver cómo hacemos esto Pero sí se puede Sí se puede Pero sí se puede Sí se puede Ok 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 ¿Qué hay debajo? No quiero bajar, no quiero bajar Subo amigo, subo Cae al pueblo No manches, en serio Cae al pueblo por ahí Sube, sube, sube Ascensor No caes por ahí Ok, perfecto Nos quedamos justo aquí Por ahí cae al pueblo Por ahí cae al pueblo Ok ¿En serio eso es todo? Ya, me limitan a subir por ahí Ya, ay por dios ¿Y como yo voy arriba? No es que no llego No hay forma de llegar No hay forma de llegar No tengo forma de llegar Por lo menos aún no ¿Será un item especial? Quizás Pero aquí hay un montón de caminos que recorrer todavía ¿Qué? 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 Es el mundo Ostras Todo su orientación es preciosa Voy a abrir una vez Pues porque fácilmente después me va a decir que no, que tengo cuatro y voy a mandar uno para almacén ¡Oh! ¡Mira! Toda influencia de la vida Conseguí el mapa y me iba a llenar al gusto donde... Bueno, ¿qué te digo? ¿Qué te digo hermano? ¿Para aquí qué hay? ¡Novos enemigos! Excelente, buen golpe amigo ¿Y si me llena? ¿Y si me llena? ¿Qué? ¿Qué va a hacer paloma? ¡Carajo! ¿En serio? Siete golpes de ahí ¿Y le parece justo? ¿Qué va a hacer paloma? ¿Qué va a hacer paloma? ¿Vamos a ver? ¿Qué va a hacer paloma? ¿Qué va a hacer paloma? ¡Un jueguito! ¡Joder! ¿Están amigos o no? ¡No se mueren! ¡No se mueren! ¡Uy! ¡Ese enemigo parece muy peligroso! ¡Así que no quiero aventurar contigo mi amor! ¡Uy! 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 Es muy peligroso, muy peligroso. Punto de talento. Punto de talento que no puedo... Ah, mira, puedo... Venga, te lo voy a matar. ¡A la madre! ¡Un solo golpe! ¡Un solo golpe! Tengo que ir a boca a mi mano. Es venir. Tengo que ir a boca a mi experiencia que está allá. ¡No manches! ¡No manches! ¡En serio! No, no, pues es un juego. No, 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 no. Así no, así no, así no. Es un relajo. ¡Ave María purísima! ¿Cómo yo me caí aquí? ¡Ese es mi pregunta! Amén. ¿O qué es tu libro? ¡¿Vasén! ...ette es mi pregunta. ¡Pero! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Experiencia recuperada. ¡Claro que sí! 2014, venga acá. Ok. Algunos... Pluma de ala izquierda De trovavientos Vale, me falta ese ítem Luna creciente Moldico del dragón Preludio Impulso del dragón ¿Qué es esta habilidad que me está hablando esto? Casa del sol Bueno Ok Tengo tres puntuabilidad No puedo activar nada Nivel 15 Nivel 15 también Nivel 15 Nivel 15 y aquí arriba 15 y 15 Ok Todo lo que tengo que activar Necesita nivel 15 Así que tenemos Tres puntos De balde Bien Así me gusta Que si te voy a matar Claro que te voy a matar Claro que te voy a matar Claro que te voy a matar Deja que no No tenga duda De eso De eso no tenga usted duda Hermano Que lo voy a asesinar De eso no tenga usted duda Hermano Cuidado Cuidado Ya llegó otro Llegó con mucha mala fe Llegó con mucha mala fe Ese otro que llegó ahí Con mucha mala fe Y no me gusta la mala fe La mala fe no me gusta El diablo Aquí fue que mamá es durísimo Aquí fue que bebí aceite Aquí Aceite bebí aquí Mira 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 Lo que me quitó Ese golpe De ese tipo Moneda de C Que hace la moneda de C Para empezar por ahí A ver que tenemos Moneda de oro Es reluciente Con el diseño De una ala Justo en el centro Se dice que la moneda Pertenece a una hada Bastante vaga Quien se la devuelva Recibirá una recompensa Ah Esa es la moneda De la amiga Vamos a tomarnos Una cosita de estas Porque no podemos morir aquí Claro que no Pero quiero que sepa Que te voy a asesinar No puede ser 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 Porque ahora Es lo que sea Que te va a asesinar No, si me dan, me dan, no mueren y parece que no tengo algún tipo de... Ay por dios, no debí llenarme con eso, aunque ya que estoy aquí debería darte un par de fuetazo, que te parece, no se muere el tipo ese y le he dado un pila de fuetazo Con mi magia más poderosa, pero yo voy a matar uno, definitivamente yo voy a matar uno, no puedo irme así ¡Salta! Uff, ya si me voy, ya si, ya si me voy, ya si me voy hermana Definitivamente no puedo matarlo Tampoco debí caerme ahí, eh, off data No, no, me maté Ok, vengo a fantamita para acá Ok, gracias Ok, gracias Demonios Oh, madre! Me dio con esa baila Vale, mi experiencia está aquí al lado. Mi experiencia está ahí abajo. ¿Aprovecho y mato al lobo que me mató? Claro que sí, ¿por qué no? Demelada prismática, no sé qué es. Pero gracias. ¡Joder! ¿Qué pensabas, lobitos? ¿Que te gana el canal ya vivo? ¿En serio? Joder, ve tú. ¡Ala, qué buena puntería que eres de Nelly! ¿Esto qué es? Por favor, denme armas, que necesito armas. No te niegas a darle a ese enemigo. ¡Guau, lobito! ¡Qué duro eres! ¡Guau, lobito! Oye, pero el lobo es el mejor. Ese lobo es el mejor. Ese lobo es el mejor. ¡Guau, mi espíritu. No, yo pensaba que tú ibas a dar la vuelta ahora. A dar la vuelta para que alcinamos de ese lado. Quédate ahí ¡Ah! Y ese grupo que hay ahí Que lo que es una reunión familiar Quédate tú de ahí ¿Esa es una reunión familiar? ¡Lobito! ¡Lobito! Como un palomo, ¿tú oíste? Esa es palomería de su parte Me huele a enemigo Me huele a enemigo Bien, vamos a ponernos Unos talentitos, ¿qué les parece? Vamos a ver Daño Piro Resistencia Piro Daño de enemigo a Nemo, Resistencia a Nemo Daño de Geo Resistencia a Geo Y daño de Hydra, Resistencia a Iroh Bueno, actualmente lo que tengo es Piro Pero Vamos a ver, ¿qué podemos adquirir? Al adquirir Da un salto hacia atrás Y ataca con la espada delante No No quiero eso Envaina el arma para cargar una espada En diagonal hacia arriba Si ustedes pueden ir de trance Pulse el botón cuando brille No Empuño un mandoble No Daño sufrido, ¿qué dice? Eficacia de curación Esta que hace Al impulsar se hace un corte hacia adelante Con las espadas de lanza Espadas aurales El S más Quiero activar eso Quiero activar eso Esto que hace Y quiero activar esto De la curación Y también Para acá hay algo interesante A ver Al impulsar se ataca Quiero activar eso Con esto Y me queda un punto ¿Qué es esto? Esto es con el látigo Vamos a activar el de Piro Vale, perfecto Activamos el ataque De ¿Esto de qué va? Voy a necesitar más negocio Más trocillo Si quiero traerte de vuelta A este mundo Con el pozo creado por los humanos Si lo consigo El mago supremo Raich Podrá añadir también Tu nombre Cuando haga el próximo ritual De reconstrucción Espérate Raich Vale Es un amigo Que parece que querías Deber a alguien ahí Ay, qué hermoso Poción del olvido Esto sí es bonito Hay un enemigo ¿No me llega a un enemigo? ¿Qué ahora tan extraña? A lo mejor el pozo Está contaminado Supongo que tendría Que me salen otras cosas Hey, Bigbeard I surmise You were ripe Yeah The girl in white And the little one Knows not how to hold his tongue You must be Rene and Yphrey Then You know of us? Poros has spoken Of you Didn't she come along Madam Is It went bottoms up After all I wonder of the dangers Of it Danger? Do you know what Madam Was doing out there Master Mage She's been investigating The raising Ever since this incident Madam Why didn't you trust that With me I came here For the aura of eros I sensed in the artifacts I sensed in the artifacts It seems someone attempted To rebuild her here Yet the ritual Was interrupted For some reason Rebuild? Rebuild? It must be her In garden raised What did she want From Madam Arrows Master Mage Ripe We spied a triangular Emblem on her cloak Triangular emblem Hmm Perhaps It is the sign Of the reincarnates I've heard whispers Of a mysterious organization By that name With a stronghold In the far east Near The misty waters I know of it But isn't it where the land ceases? Distance matters not We must have Madam Arrows back Calm your mind Renee Though the body Might meet its head May haps The soul will not That girl attempted To summon the ritual Of rebuild on eros Seguro que no tiene motivo Para hacerle daño A su amo So long as you Can find eros There is yet hope Thank you Master Mage We'll be on our way Aguas nebilosas A la verga Calm your mind Calm your mind La muerte del cuerpo No se muerda No se muerda Pagina rota Poción muy interesa Que elimina todos los recuerdos De quien la tome Tiene un efecto poderoso Que es capaz de cambiar Incluso los fujos del poder Bueno Es una poción Para reiniciar los poderes Cuando esté Cuando el liado Pagina rota Que parece una especie De nota La reconstrucción Del pozo De la clínica De los humanos No le gusta Esperar tanto Cuando descubrieron La técnica De Galen Construyeron Un pozo artificial Que lo inhalan Aster Ok Gracias a él Los difuntos Pueden regresar A Enderlin Desde algunos lugares Que se encuentra Lejos del pozo Los cimientos Si pasan Del precio Necesario Durante la guerra A la madre Y esto Como la activo Bueno Ok Ahora sí Tenemos que irnos Parando Nuestra amiga La chica Esta Tenemos que irnos Para la chica Y llevarle La moneda A llevarle La moneda Cuando le llevemos La moneda Entonces veremos Que sin huele El pedamino Para esta habilidad Vamos ¿Puedes venir por favor? ¿Puedes venir por favor? Gracias ¿Puedes venir por favor? No manches Hola ¿Cómo estás? ¿No hay que ir a la finaleta? ¡Oh lobito! Brazalete de aventurero Por favor Gracias Lobito Sabía que me darías algo En algún momento Algo interesante Hermano A ver Vamos a ver Este En equipo Todavía no puedo usar Este bastalete Más defensa Más cuatro Más amo Aparte de que me da más experiencia Uff Este es el mejor pasarete que he conseguido Es lo mejor que he conseguido En el juego En busca de reliquias del mitano Hello I'm Rene Hola Soy Rene Este es mi compañero Iffrey Y estamos buscando Hablando de la mitad Hablando de la mitad O sea O sea Este es un favor de intervias Acerca de un hombre Que se ha hecho Todo tipo de cosas Traveller En el jardín Hablando de los goliates Hidro Y incluso Witnessing The very moment A soul Returned To the sea Of souls Hablando de un goliath De hidro Y incluso Ver un arma Regresar Del mar De las almas Hey It's rude To interrupt Others You know Sorry I always go On and on You know Most people Think it's just A fairy tale I have faith That once I find The hermit's relic I can prove That the myths Are real A legendary adventure The hermit is my idol So This dumb penguin Is your partner? It can't even talk You won't reach Every in a million years Oh shoot You've spoken so much I've almost ruined My treasure hunting schedule Brenda Let's go Fellow adventurers Good day Oh and Brenda asked What bothers you You fool of a companion Hey I'm no fool And They're quite strange Oh my god What pareja Tan peculiar Bueno Tenemos otros amigos También Que seguramente En algún momento Jugaremos con ellos Seguro Oh ¿Qué? No vi ¿Cómo estás? Vale Ahí parece Que uno Los mapas Claro que Yes ¿Cómo están? Misión Misión completa Misión completa Vale He puesto a alguien Al altar Ahí No sé De qué va A ver Vale Vale Parece que Nada por aquí Nada por aquí Nos vamos Un lobillo por allí Este camino para acá ¿Qué me dice? Está patologizado Pero no patologizado Aquí arriba ¿Qué hay? Por aquí no he andado Hola amigo ¿Y me diste? Ah no Se murió No puedo ir por ahí abajo Porque no tengo la habilidad De deslizarme Pero ya me gustará ¿Esto qué es? Junto de talento Gracias A ver ¿Qué hay aquí? Ula Un enemigo De los poderosos Ay Te ha cerrado Para colmo Gracias Y cayó otro Incluso Tiene un arco Claro que sí ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me encantan los enemigos Con arco Claro que sí No me va a dar nada Ni siquiera Ni un pica pollito Ni nada Caramba Hola amigo Con arco ¿Me dejas ponerme una tensión Por favor? Sí Me pondré esta Para poder matarte Con fullito ¿Qué diablo? Qué duro da Vale Muy buena técnica La tuya Si te quedas ahí No podré darte Claro que sí Muy bien ¡Guau! Chúpate esa Que dice Cermanente conseguido Coyal antiguo De desgastamiento Que está cubierto De sangre seca Permite al portador Delicioso Cuando se agacha Ok Y punto talento Vale Ahí está Me delizo Bajo de la tierra A ver Aunque no quiera ir allá Quiero primero Quiero primero Quiero revisarla aquí Que había un camino Que no podía ir Por ejemplo aquí Nivel 35 Claro que me voy Gracias Adiós Un placer Por aquí había algo Aquí abajo Aquí ¿Ves? Por aquí Amigo 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 por dios muérete, mandoble de bronce, por fin una alma que no es de madera, a ver que tenemos, mandoble de bronce venga, equipo. Tengo un mandoble de bronce, mandoble más 23, este mandoble cuánto es, más 37, bueno venga bienvenido, vale me lleno y me largo, vale ahora si nos vamos, e incluso, ahora acá no podemos deslizar, a ver, hay un poder allá arriba que quiero, claro que sí, hola amigo, ¿cómo estás? ¿todo bien? Wow, pero este mandoble es muy lento, diario mágico, ¿qué hace este diario mágico? Por favor, aquí me... a ver, bueno no es una alma ninguna, tengo dos puntos de talento, A ver, aquí tengo, tengo, tengo el, tengo el, los enemigos y nivel 52 con razón son tan duro, y los ítem que dejan, no manches, ay bendito el enemigo, diario mágico y ancestral que anota automáticamente la información de los monstruos que te encuentres, bueno eso es lo que acabo de ver ahora mismo, es lo que acabo de ver ahora mismo, es lo que acabo de ver ahora mismo, vale, eh, vamos para arriba, vamos, 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 ¡Suscríbete! ¿Cómo están? ¿Por aquí qué es esto? Punto de talento, claro que sí, gracias Encantadísimo Vamos a ver que no tiene para caribe Para caribe, bueno, no hay nada interesante Bueno, está el árbol para allá al final Así que vamos a subir Puede que a la derecha haya algo, vamos a verlo Vamos a hacer, vamos a hacer No No hay nada de la derecha, no vamos No hay nada de la derecha Que le iba a entregar la moneda, no está ahora Hola A ver No sé a qué ingredientes se le fiere la niña Compraré uno de estos Y uno de estos que no lo tengo No sé cuáles son los ingredientes que necesita ella, pero... Si lo tuviera automáticamente lo hubiese escogido ahí Si, posiblemente se le ponen automáticamente si tuviera los ingredientes Ahora puedo diseñar por aquí Esto es el punto de talento No puedo activarlo a menos que no tenga A menos que no tenga una habilidad que me falta, no puedo activar eso Ok Ok Veamos por aquí que tenemos Beware when traveling to the field Cheap away from towns and villages Chaos reigns supreme Brillo Vale, bien Beware when traveling Vale, gracias Atualizamos el mapa y todo con el viejito ahí Mapa atualizado, perfecto Bienvenido Bienvenido, viajantes de todo lo que gracias a Master Ok Hay algo ahí, pero todavía no puedo... No tengo habilidad para pegar el IVA Ya cuando tengo habilidad para pegar el IVA se vuelve a conseguir Vale, sigo buscando a ver si encuentro la miga Entra la segunda zona y no Vale, puedo deslizarme ahora y puedo llegar a otros lugares Por ejemplo aquí que hay Bueno, no quiero gastar recursos para transportarme Puedo llegar aquí rápidamente Pero por qué este tipo me gusta No entiendo esto No entiendo por qué me da De verdad que no lo comprendo Esto no sé por qué no llevo ahí tampoco Mira que cuando hace el giro siempre le dan Mira que cuando hace el giro siempre le dan A ver A ver Mi camino está Tengo un camino que no... Allí está Arriba Mi camino está Arriba Sí, es Arriba Sí, es Arriba El camino está Arriba Vamos a buscar ese... ¿Qué puede haber para allá? Le doy porque puede que tenga que conseguir las dos almas de cada enemigo Vale, si bajo por ahí no es... Es derecho Totalmente derecho El camino está aquí Justo por aquí No, es Arriba Es Arriba Es Arriba Es Arriba Amigo Es Arriba Huevo de arcoiris Huevo de arcoiris ¿Será eso uno de los ítems que quiere el amigo? ¿Será eso uno de los ítems que quiere el amigo? A ver, ¿por dónde más pudiera yo ir? Bueno, aquí abajo hay un camino muy interesante Joder, si ese mapa está totalmente... Mira... Salvatos Salvatos ¿Dónde está el golpe? ¡Golpe! muy letal y quedó vivo. Una pregunta, ¿por qué no me puedo ir por aquí? Ok. No, por lo que veo no me puedo devolver. ¿Por qué es por arriba? Vale, para yo irme para este... Para allá arriba, tengo que transportarme aquí. Gata los recursos y transportarme ahí. Gata ese recurso. Ahora es que tengo que limpiar esa zona de ahí. Y tengo que buscar los ítems, que no sé si de ese lado que están, los ítems de... De la caja. Vale, estoy aquí. Vamos para arriba, sí o sí. Para arriba, sí o sí. Vale, eh... Derecho, arriba, 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 arriba. ¿Cómo lo hacemos ahí? ¿No cruzamos? Vale, es que no es por ahí, papi. Tienes que darle para atrás. Es por aquí. Vale, ahora... ¿Para arriba? ¿Va a llegar ahí? Parece que no. No, no llego ahí. Increíble. Ni llego ahí, ni cruzo por ahí tampoco. Esa habilidad no la tengo. Por ende, no puedo cruzar por ahí tampoco. Así que... Venir para acá no fue tan buena idea. Bueno, vamos para el fondo abajo. A ver si podemos cruzar por abajo. Por abajo, por abajo. Ya que por ahí no podemos. Igual no es fraco todavía. Vamos totalmente para abajo. Por aquí, 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 por aquí. A ver si podemos subirlo en este camino aquí. No puedo acceder por aquí, por aquí, por aquí. Me falta una habilidad Y Por arriba Vamos a ver que falta No me deja subir ahí Pero para el momento lo hice, ¿no? Si, lo hice así Vale, igual no me deja tampoco subir aquí Me falta una habilidad Ok Ok A ver Le digo que para que no me dejes por el piso Vamos a ver aquí Por que no cruzo por aquí Vamos a ir abajo al final Por aquí A ver por que no cruzo esta parte aquí Vamos por aquí Vamos por aquí A ver, a ver, a ver Abajo Vamos por aquí Vamos por aquí No solamente puedo venir Aparentemente Pero en algún momento yo vine por ahí, ¿no? Vamos a ver Vamos a ver Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Aquí hay algo que no he hecho ahí No sé por qué sale tan caro teletransportarse, ¿eh? No debería No debería Cobramos por teletransportar, ¿no? No debería Villas de pozo Villas de pozo Yo quiero ir a este punto aquí Que ese árbol no se concretó bien ¿Pero por dónde llegaría más cerca? Sería por aquí, ¿no? Por aquí Para llegar a este árbol Lo voy a confirmar Si, derecho y muy abajo Tienen que hacer Ese tiene que hacer el pozo Si, por aquí Joder amigo, todo un golpe Ok Punto de talento Esto me hubiese cogido este árbol Vale Acá hay un camino Por mitad Y Vamos a ver Que talento Tengo Tengo muchos puntos de talento Tengo muchos puntos de talento Tengo 6 puntos de talento Para habilitarlo Estoy usando No estoy usando lático Así que no quiero lático Estoy usando fuego Es lo más que estoy usando Fuego Así que no me interesa otra cosa Esto que es Envaina el alma No, no quiero eso Esto que es Empuño en mandoble En diagonal hacia arriba Bueno Sopro del coste Daño sufrido por contacto Menos 2 Vale Un poquito de defensa Por favor Gracias Este No estoy usando lático Tampoco estoy usando ese tipo de arma Ni ese tampoco Mandoble Mandoble Voy a hacerlo con un mandoble Si le voy a poner el mandoble Porque como te usan el mandoble ¿Qué te puedo decir? Aparentemente Aparentemente me forza El juego A... Tengo que poner Tengo que activarle Estas cosas Tengo que activarle Si o si esos poderes Porque es que me lo va a pedir ¿Tú ves? ¿Tú ves? Vale Eh... Vemos mapa Activen 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 Los poderes Hidro y demás Aunque no los estoy usando Porque sé que me lo va a pedir en algún momento Y si he de ponerlo Lo pondré ahora Si he de ponerlo Lo pondré ahora Joder que duerme bien Si Cosa Fuego prismático joder Con este estupido ataque que le he visto ahí Debo matarlo Vale Eeeh... Eeeh... Esos caminos por ahí están bloqueados de aquel lado Ay, no te caiga. Vamos a ver por aquí. No, no, no llegaba ahí. Por aquí no puedo cruzar. Vale. Estoy tapado por aquí. Estoy tapado por aquí. Me toca subir. Pero... Si me fío bien... ¿Qué te digo? Mis opciones son para acá. Mis opciones aparentemente son para esta zona. Incluso yo en este mapa tengo el 60% el... Así que mis opciones están para arriba. Mis opciones están para arriba. Más o menos de nada en el 70% del 20% del 21% del 21% del 21% del 21% del 21% del 21$. ¿Qué pasa? No. 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 Pero cuánto golpea a ese niño Cuánto molestan los niños O sea, que me acabo de llenar y el mapa estaba ahí al lado Bueno, el mapa igual me lleno Está, me pasa lo mismo, vamos a ver Vamos a ver entonces Vale, la amiga no la vimos ahorita Vamos a entrar en esta casa a ver qué había aquí Por acá hay un camino interesante ¿Ves? Quiero hacerlo por aquí, quiero cruzar por aquí arriba Quiero llegar aquí y cruzar por aquí arriba A ver qué me encuentro por ahí arriba Si no, volvamos por aquí Ah, es tú ¿Habéis brought me the ingredients I asked for? ¿Qué le puedo yo vender a este tipo? Huevo con el pandora, que puede ser una criatura desconocida Como espionante y raro Cuesta una fortuna O sea, ¿20 pesos en serio? Hola, qué bonito Seguro que se vende por un pico Hoy Ifri no tiene mucha hambre Voy a preguntar por ahí Voy a preguntar por ahí Cuánto me dan por él Que tengo yo Bueno Vamos a ver ¿Qué? Una cosa ¿Qué ítem necesitaba ella? Porque ella quería unos ítems Pero ¿Qué ítem necesitaba? ¿Ave delicia? Alice, la alquimista Cortina de Villa de Pozo Nos ha pedido que vayamos a por esporas de seta Y setas medio crudas Para preparar un plato especial ¿La otra qué? Hemos conocido una aprendiz de maga Llamada Nicole En el pueblo conocido con ningún peligro Cuando vaya a buscar a su maestra Nos ha pedido que le ayudemos a buscar Algo de polvo prismático Para preparar la porción de distorsión He encontrado lo que necesitaba Nicole Tendré que llevárselo La he encontrado Le he encontrado a Nicole Lo que yo había pedido Pero me ha dado un libro mágico Como agradecimiento Según los consejos del Mago Supremo Rebe continúa en nuestro viaje Para buscar más vistas Bueno Cerca del pueblo conocido como Cárcel Cerca del pueblo también Bueno 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 Por aquí queda ¿Por aquí queda? un detalle, aquí hay un enemigo que no lo he visto, ves, hay un item ahí poción de reposo vale, que ya hay por allá arriba era, hay otra vez ay perdón quiero chequear arriba, quiero chequear arriba a ver si puedo irme ¿puedes por favor avancar? gracias por arriba no lo he hecho, me fui para abajo todo el tiempo, a ver ok oh no bueno mío muy fuerte por cierto aguanta tres golpes la cabra esta nivel 23 ok hueso prismático vale venga ya por aquí y por lo visto era muy necesario el, el la habilidad ok ahí ahí amigo gracias oh interesante nivel 35 nivel 35 espérate, 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 que es muy agresivo ustedes, muevanse suave 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 como es que el nivel 35 es tan rápido, espérate suave afuera hay un montón de cosas que yo he visto ¿que llevo ahí? una tienda una tienda una tienda móvil una tienda 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 ¿puedes encontrarlo? intentaré gracias me 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te traigo aires, amigo? ¿Moneda de Zed? ¿Quema evaporada? ¿Qué no? Interesante, SOS. ¿Me voy a cruzar por ahí? Vale. ¿Ahora vamos a entrar otra vez? Vamos a River Man. 3 horas 52. ¿Vamos a dejar este capítulo en 4 horas? ¿Es mucho? Sí, es mucho. 4 horas es más que suficiente. Vamos a dejar este capítulo. Pero esto es todo. Esto es increíble. A ver, ¿cómo me contó por aquí o por aquí? Gracias. Hola. Gracias. Hola, nebulosas. ¡No te vayas! No sé por qué sospeché que podría hacer eso. A ver. No me permites del nado ahí. Pasito por aquí, pasito por aquí, pasito por aquí. ¡Hola! 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 Un momentico por favor, un momentico por favor, vamos a ponernos esto porque no esperamos que te lo quieras. No que lo lo quieras amigo, punto de talento, es por la de Z, bueno me llevan unas cosas extrañas ahí, a ver, eh, que es esto, es por la poco común que además de servir para decorar los platos le da un sabor muy especial, se está comestible que duele a carne. A ver, en zapatos, defensa 0.7, PS 1.4, defensa más 3, PS 4.1, joder, ¿por qué no he puesto eso? Eh, estos anillos también no me dejan poner los anillos también. Tengo grato que no consigo un arma, eh, pero grato que no consigo un arma de Z. Vale, punto de talento tengo dos, vamos a activar, eh, no uso elástico. Ni, 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 pero tengo un mandoble ahora mismo, tengo un mandoble que es, creo que por aquí que está el mandoble, a ver. Bueno. No me dejan pasar por usar defensa. Quiero que activo el átigo ese. Y no quiero activar el átigo amigo, así que gracias. ¿Qué es esto? Decepa la oscuridad de la niebla. Ah, son cosas que son pasivas. Aumenta el alcance de la escogida automáticamente. Son pasivas. Vale, estas cosas que voy a poner aquí, se van a poner aquí, son pasivas. Este ítem, eh, esta habilidad la tengo, pero no he conseguido ese ítem. Tampoco sé cómo lo he conseguido. Nivel 18, vale. Eh, no he utilizado mapa todavía. Ah, está. ¿En serio? A ver. Ok. Excelente. Excelente, che. Vamos a ver qué podemos encontrar por aquí. Dos pociones. De lo cual. Cogió uno y me la mandó para el carajo. Vale, todavía no podemos ir por arriba. Nos falta una habilidad para eso. ¿Qué es esto? Ayúdame dos patas. ¿Qué crees que tú no te agrada, Rick? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eres una cepa? ¡Ajúdame! ¡Bien! 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 ¿Quieres que nos ayuden? ¿Esto nos ayuda? ¡Ajúdame! ¡Sí! ¡Sí! ¿Quieres que Ifri te saque de aquí? ¿Quieres que Ifri te saque de aquí? ¡Sí! ¡No! ¡Sports Toad! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Puedes hablar un poco mejor? Menudo panorama. Bueno, vale. Aquí hay como un árbol, ¿no? Bueno, sí, es un árbol. ¡Gracias! ¡Ula la! ¡Este mapa promete! ¡Y tenemos un 11% del mapa! ¡Este mapa promete! ¡Un 11% de ese mapa! ¡Aquí es loco! ¡A la madre, qué golpe! ¡A la madre, qué golpe me dio esa cosa ahí! ¡A la madre, qué golpe! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre! ¡En TV! ¡A la madre, qué biblioteca! ¡ kerron , meérno! ¡Madre mía, sí, te amo! yermo de metal a ver que viene con un yermo de metal un yermo también un equipo yermo de metal vamos a cambiar la corona defensa más tres veces más seis que ha sido esta defensa más 6 ps más 11 de esta física más dos cursos claro como el yermo claro que sí por lo menos e 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 Vamos a ver, está allá abajo mi experiencia ¿Está por acá? Espada de bros, la necesito por favor La necesito por favor A ver Más 47 La que tengo 25 Caramba Es el antes que lo que decía No entiendo el camino por ahí No lo he ganado No lo he ganado Wow Muy bien amigo, muy bien No pensé que aplicarías esa maniobra ¿ why esta maina muestra a la copa? ¿Qué precaria es esa maniobra, hermano? Ok, ¿por aquí? No nos llevo ahí. Vale. ¡Ey, cuidado! ¿Te gustó? ¡Vámonos a la venga, la trompa! No sé por qué. ¡No sé por qué! ¡Me falló! ¡No sé por qué! ¡No sé por qué! Por aquí. Por arriba, por arriba. Espera amigo, voy para allá ahora. Esto que es? No. Joder. Espérate, espérate, espérate que lo maté a este tipo. Tiene que estar atacando. Tiene que estar atacando. A ver. Por una poción de maná, ¿en serio? Viene aquí por una poción de maná, ¿en serio? Yo. Madre. ¡Gracias! ¡No te mueras, amiga! ¡Horgante de aventurero! ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es, amigo? A ver... Crítico más 2, experiencia ganada más de 1.5 ¿Y esto qué hace? Daño crítico más 2.4 Rocío conseguido más 1 Crítico cero, experiencia ganada No me convence No, el que tengo me gusta más Todavía el que tengo me gusta más que ese Eh, a ver Me huele a que voy a pelear con él Tengo ese pequeño Ya, pero qué duro da Qué duro da Wow, se abrió la puerta justo cuando morí ahí mismo O se abrió la puerta porque morí Joder Qué duro da Que duro da Y gasté ítem Gasté ítem Gasté ítem Gasté ítem Gasté ítem Gasté ítem Casté muchísimos ítem Tengo tres puntos de talento. 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 ¡Wooow! ¡Wooow! Ok, hay un camino por aquí que no he hecho. Hay un detalle que no me dan cuenta por ahí, o sea, no puedo deslizarme en el aire. Puede decir que no puedo irme por ahí, o sea, mi camino es este obligado. Wow, pero me levantó ese tipo, me dio muchísimo golpe. Y ni siquiera es por aquí, en serio. Eso yo llamo golpes de valle. Y ahora está... ¡Aaah! No, no tiene que ser una broma ya. Tiene que ser una broma. Tiene que ser una broma. ¡No manches! ¡No manches! Todavía no puedo ir para la magia. Todavía no puedo ir para la magia. Todavía no puedo ir para la magia. ¡Aaah! Suerte que no tira nada. si no voy a tener que devolverlo otra vez wow, lo que me quito, lo que me quito ese bárbaro wow, lo que me quito ese bárbaro mira, no se pone el si, tu me lo voy a pegar a eso tu me vas a matar con eso deja algo muchacho, por dios wow, que bello nivel 29 para acá en serio hay un árbol por si acaso no, lo que hay una araña gigante nivel 29, lo que hay una araña gigante vale, bello del azul vale, bello del azul no, 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 no... no, 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 no... uahhh ok no, muchas gracias no, 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 no... te voy a dejar algo por lo menos, carajo wow ¡Wow! ¿Por qué él quedó vivo si le he metido fuego? No llego a entender por qué él quedó vivo. Sí, esto me va a matar otra vez. Ay, mira quién se puso alante. En serio. ¿Esto qué es? Escuela de Zeta. No, no quiero eso. Yo estoy dando una vaina lejísima. ¡Oh, Dios mío! ¡Yo estoy muerto! Estoy muy muerto y con mucha experiencia. Voy a perderla todo. No, no lo he dicho. Y dotted por qué me hablo con esta fija. No, no, nada decir. Si no... No, no. una vez una vez loco este aparte no puedo subir por ahí ni siquiera ah dios mio no 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 pero esto no es posible eso no es posible hermano creo que no es posible eso no lo acabo de hacer de acabar de gastar las magias eso es una cosa por qué te le pegas por qué te le pegas si sabes lo que va a pasar si no va a matar a mi carne pétrica ah 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 sí ah ah Oh, acabamos bien. Objeto conseguido, es pura brillante, vale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, nivel 19 casi 20, vamos a ver entonces que podemos agregar Tengo 3 puntos de talento que no puedo hacer nada con ellos, claro que no Porque me piden, por ejemplo este me pide nivel 20 Que me va a poner MP y MB Este me pide nivel 25, nivel 25 Este me pide 25 también, 25 Este de aquí que me pide 20 Daño sufrido menos 1, ok, más defensa 25, 25, 25, 25, 25 Igual que este con 25, vale Tengo que alcanzar nivel 20 La alta es rota Es que me da Doris Es que me da Doris Hmm... Vale... Necesito que subele algo de... Ay, espalarse... Necesito que... Necesito algo de llenarme Ah bueno, que ya hay que llenarme Coño, me caí ¡Mi sanción! ¡Pállate! A ver... A ver, es que no tengo... Nada para llenarme Ay, acabo de usar el de la magia... ¡Claro que sí! ¡Casi soy! ¡Claro que sí! Ay, que no lo usaría... ¡Wow! ¡Qué estúpido fui! ¡Oh my god! ¡Qué estúpido, man! ¡Qué estúpido! No de vico, eh, para allá... No de vico, eh, para allá... O sea... ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué estúpido fue! A ver... Un saludo... No de vico... Puede. Suscríbete... ¡Qué estúpido! Tu alcance es, uff, infinito. Tienes un alcance que nadie más puede. No sé por qué se le pega tanto. Por fin dejaste algo muchacho, venda. ¿Qué hace la venda eso? Por fin dejaste algo, ¿por qué no dejas nada? ¿En serio? Un inventario, ¿por qué dejaste? Un objeto, ¿por qué dejaste? Objeto. Objeto valioso dicen que los mercaderos lo compran para coleccionarlo. Si te da el codón suyo, que utiliza para el total irías leves. Vale. ¡Reses! ¡No, no, 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 no! Es que nadie deja comida aquí Tela descajada Una tela descajada La dejó de ir 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 Talentos Tengo 5 puntos de talento Y necesito Vale Durante tipo Nivel 25 Nivel 25 Esto que es Nivel 20 Daño sufrido Esto menos 1 25 Y esto que es 25 también 25 y 25 Esto que es 25 25 Pero todo es 25 Madre mía ¿Vale? ¿Vale? ¿Esto que es? ¿Bueno? ¿Ya todo lo demás Pasas en nivel 25 ¿Vale? ¿En serio? ¿En serio? Mira absolutamente $2 No Pues Hoy Me Mirado No tengo nada para llenarme. No tengo nada para llenarme. Que fallo. Es que cuando le hago el pa... Cuando me lo muevo así para adelante, me revienta. Pero ya lo tengo, ya lo tengo. A ver, punto de talento tengo 2. Si, no tengo más nada que agregarse. No me voy a ver 25 todo. Por ejemplo, el libro que me da la habilidad este. No lo puedo usar aquí tampoco. Joder, no sé cómo voy a usar el pergamino ni cuando. No sé si, no sé si. ¿Por qué no? ¡Jump! ¡Me, gracias! ¡Jump! 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 Ah, ¿en serio? ¿En serio? Salta de una vez. ¡Eres mío! ¡Eres mío! Salta. No golpe, no golpe. ¡Eres mío! ¡Eres mío! ¡Eres mío! ¡Eres mío! ¡Ey, ey, ey! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Eres mío! ¡Soy un estúpido! ¡Soy un estúpido, güey! ¡Lo tenía! ¡Es sumamente fácil! ¡Sumamente fácil es el tipo ese! ¡Sumamente fácil! ¡Sumamente fácil! ¡Sumamente fácil! ¡Sumamente fácil! ¡Salta! ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Lo entiendes? No entendí en ningún momento ¿Qué fue lo que me pasó? No entendí que fue lo que me pasó. Llegué a coger golpes y ya está. Llegué a coger golpes desprezadamente. Llegué a quemar. Un ratón ¡Para qué seguro! No entendí lo que dice ahí... ¿Qué es lo que está? A ver... OK ... ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, por Dios! ¿En serio?! No sé por qué, no sé por qué Pero Dios mío, muchacho, por Dios Por Dios mío, por Dios, en serio No parece normal, no parece normal, no, no Tú no parece normal, no, no, lo tuyo no es normal Lo tuyo no es normal O sea, lo malo que no es normal Venga Dale 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 ¡Gracias! Ok... 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 ¡Ay, no la he ido! Mira, mira, me quedo muy cerca ¡No, no la he ido! Espora Venenosa Crea una nube venenosa en un lugar en el que recibe daño al portador Bueno, ¿qué te digo? Una pregunta... ¿Cómo subo ahí? Ok, leo el 21 ¿Y aquí abajo que hay? ¿Alguien me cuenta? A ver, ¿dónde estoy? No, no, no... ¿O ya vería ahí? ¡Claro que no! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vale, este... ¿Y ahora qué? ¿Cuándo anda por aquí? ¡Ay, no! ¡Ay, Dios! ¡Gracias, Dios, Dios! Yo no puedo creer lo que lo acabo de hacer. Todo por esa espora, todo por coger esa espora. Eeeh, vaya a la mano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, árbol! ¡Oh, árbol! ¡Qué rico árbol! ¡Qué rico árbol! ¡Oh, árbol! ¡Ah, árbol! ¡Este mundo es increíble! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ale, a la la! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! No, espera, friend, ¡a esta próxima vez! ¡Estoy en un futuro! ¡Ey! 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 ¿De qué eres? ¡Paponte es. ¡Pení que no menos paso! ¡No tengas desesperación, no tengas pedidos! ¡Ey! 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 ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Y! Even if you are a human, I don't want to see you die for nothing. Die for nothing? Has some sort of danger befallen you? Not long before. When Captain Hill returned from patrol, he informed everyone that he had found a means to open the gate of Gyo. We all eagerly went with him to witness it with our own eyes. He managed to repair something, and the gate shuddered and quaked as the ancient device came back to life. But only briefly. The gate opened a tiny sliver and stopped. As soon as the quaking ceased, a black mist, all the mouthings enshrouded in the black mist, went mad and attacked those who were still of their minds. Lots of mouthings were killed. Why was the sole survivor? Why must you force your own gate open? And why was such a horrifying trap set? But not long after the raising in the holy grounds of humans, the gate of Gyo was closed, shutting us out from our territory. No one knows what happened on the other side of the gate. But we were the sentinels of the gate, so we stayed close and lived our lives. Over the years, none of our attempts opened the gate one bit. Our kind is indeed skilled at making all manner of inventions, but we would never create that black mist in the gate of Gyo. I could feel an evil force grip their souls and turn them into its thralls. The black mist has dissipated, yet their souls are still tortured. Please, if you can defeat them, then maybe these suffering souls might- Ifri, let's save them. Aye, let's go. Fear not for us, kitten. You can always count on Ifri- Take care. Vale. Geocolgante ancestral. ¿Qué hace el geocolgante ancestral? Piedra que tiene grabada la ruina meteorosa que acredita la luz de olada. El compañero de la joven anestesia la presión muchísimo, ya que tiene poderes curativos y regenerativos, que sanan tanto el cuerpo como el alma. A pesar de haber perdido sus recuerdos, la joven tenía ligeras sospechas de que este grifo había estado con ella desde más tierna infancia. No sabría que poderle hasta que conoció a su compañero. Ipucar a suerte de utiliza. esto que es? este es el pueblo no? oh la madre mía un solo golpe que fue esto? que acaba de pasar? ok tengo dos símbolos arriba que acaba de pasar? ok ¡Suscríbete al canal! 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 tenemos 4 puntos de talento y nivel 21 y todo me pide nivel 25 nivel 25 por nivel 25 por nivel 25 nivel 25 Nivel 25, Nivel 25, Nivel 25, Nivel 25, Nivel 25, claro que ya es, y Nivel 25, este, Tengo dos cosas ya, En el mapa tengo mis puntos aquí, Mi enemigo que me mató ahí, y por ejemplo, si yo quisiera andar en esta zona aquí, tendría que venir a este punto de aquí, Y ver si puedo cruzar por ahí, aunque creo que por ahí no puedo cruzar porque me va a pedir los pies, no sé, no sé realmente, Que pide para cruzar por ahí, pero, joder, esta muy fuerte ese enemigo, Aquí también, tampoco sé lo que me pide aquí, Ahí tampoco sé lo que me pide para cruzar por ahí, pero, si es de ir, hay que ir por aquí, Aunque no sé lo que me pide ahí, repito, para poder cruzar, así que vamos a pelear con el amigo, Aquí en azul, aquí que ven a caer, Aquí en el velo 5, Esto hace falta que kla 얄iona y se jangan enfocenla, Que pide zu ellos... Allá, claro, que sí, De acuerdo localmente, Joder No tengo nada por ahí en alguien. Ni siquiera un... joder, no tengo nada. No tengo nada. No tengo nada por ahí en alguien. Ni siquiera un... joder, no tengo nada. Tú eres palomo, venga. O sea, eso es lo tuyo. Eso es bombita, lo tuyo. Eso es lo tuyo, tú eres bombita, palomo. Ya le he hecho el final por eso. Ven a pelear. Ven a pelear. ¿Cómo es este paquetito? Ven a pelear. Gato palomo, ven. Esta fue la lucha. Mierdina. Un gancho de tuyo ese. Eso era un gancho de pavirman buji. Venga, gato palomo. Uh, no lo vi. Ah, tú loco no lo viste venir que te va a explotar ahora. Ay, 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 ay. Que fuiste ahí. Dos hojas. Bueno. Tomo de Geo. A ver. Fuego. A ver, a ver dónde está el otro tomo. Feste área, misión. Equipo. Equipo. Tenemos dos tomos. Uno de... Ataque con Grimori. 56. Y el otro es ataque con Grimori. 79. Joder, tío. Es que mi ataque de fuego está muy fuerte. Ah, no. Este es más fuerte. 76. Daño de Geo. 2.5. Eficacia de curación. 3. Daño de porfirio. Menos 5. Aquí parte del portador prendido con oro. Pilar de Geo. Venga, a ver. Es que no se queda el pilar. Y eso que se queda. Y no se queda el pilar. Y eso que se queda. Y no se queda el pilar. A ver. Si abro el gato o qué. Ya estamos de vuelta. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, todas las personas han vuelto a todos! Unos nuestros hijos han convertido a todos. ¡Muchas gracias! De hecho, eran los dos. ¡Muchas gracias! 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 我要 la gente coneten por las gracias de los Dios. ¡Muchas gracias! Bienvenidos para todos los hombres por el mundo, de los niños que vamos a estar en vez más. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Por el tiempo que intenten los que no se quedan en vez! ¡Muchas gracias por las demas! ¿Tienes están en vez? Ahora ya puedo volver a la edad de portajeo. Ahora puedo encontrar... 1.5 recuperación de EPS, 5.5 crítico y apretes ganado. Bueno, espero que la insignia me gana aquí. ¿Cómo subo ahí? No puedo subir ahí, ¿eh? ¿Eh? Dale, llénate para ver si rompe la pared. Si rompe eso, este. Dale, ¿cuánto tarda? Dale, ¿quién me lo cobro? No manches, ¿en serio? No, 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 no. Miau, ¿por qué sale la niebla te negra la puerta? ¿Qué pasa? Bueno... Igual no puedo ir por ahí. No, 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 no. Nos vamos para el árbol. 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 Nos vemos en el próximo video. Chao.